Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royal y, a ver, un segundo, teníamos cosas, las cosas es que he capturado a otro regente, porque me ha aparecido por ahí cuando he ido a capturar a Nue, así que he capturado a Nue y a otro regente, lo cual será bueno para esto, para hacer fusiones eventualmente. por los más vaya por dios macio más todo más más todo y eso y el caso es que he cometido un error he tenido que volver a sacar a menos uzume porque hice muchas fusiones y todo eso pero no he heredado prácticamente ninguna de las habilidades tenía a un psiqui con nada a caro sí que yo y no lo he fusionado lo cree o sea lo capturé tengo al tío este con bufu y agi tengo zionga pero me quedé sin la mitad de los elementos como un tonto así que al final tengo que sacar de nuevo a menos uzume luego hacer a fusiones con ellos y ya está y no sé por qué tengo la agilidad subida con mis personas porque tienen una parte verde en agilidad será por el objeto que me he puesto tenía con la armadura me daba agilidad o algo así me parece creo que el capote daba agilidad puede ser pero bueno eso es todo hay que hacer en las hay que hacer fusiones para social links para las enlaces sociales pues seguramente no porque viene historia no es no es enlaces sociales es distinto así que creo que no hará falta y de todas formas creo que vamos a estar un poco de tiempo sin las personas ideales para hacer enlaces sociales por si acaso si podemos porque viene historia de todas maneras así que jose dijo que las flores aparecen cuando sale de momento se ha recogido 11 flores no he podido vender 11 cuidado así creo que he podido comprar otro incienso de esos de magia que intentaré ponerlo a buen uso y otra como cree el arma de yusuke me quedé sin espadas de estas negras para poder transmutar así que he comprado otra de esas en el chiquillo y algo más no sé eso básicamente lo que he hecho capturar a nube y sacar algunas personas y conseguir otro regente me ha parecido por ahí igual por regente a la saca y ya está básicamente 11 flores que le den a las 11 flores conoce pero no puedo hacer nada no han desaparecido las flores o no volviendo al mundo real de cemento buen trabajo que me vas a poner todo lo que he hecho bastantes cosas porque literalmente solamente entramos una vez a hacer nada y ahora he hecho demasiado ahora espero las siguientes veces no habrá que farmear tanto pero he farmeado una movida una locura he farmeado bastante con la tontería no en nivel en nivel estoy en nivel 22 me parece o sea justo no he vuelto a subir más no ha dado tiempo han escrito una entrada sobre la anciana que estaba causando problemas en kichi y hoy parece que porque está puesto en automático siempre dios no sé por qué últimamente parece que ha ido pidiendo disculpas por el callejón harmony con su hijo pero si no le ha dado tiempo lo acabamos de cambiar su mente y todo el rollo hace una persona totalmente diferente suplica de rodillas pedía perdón parece un despertar me alegro de que fuese bien seguro que era él un misima debe de haber pasado esta noche pero si lo hemos hecho de día seguro que era él en serie ha sido él no te creo puede ser me preocupé por eso que es por el asunto de la familia pero todo ha salido bien por yo su que por qué yo también estoy contento me preocupé por yo su que por el asunto de la familia de qué estás hablando gato no soy de nada de la presidencia del consejo estudiantil verdad no la he oído la he visto hablar ha hablado poco doña alumna honorífica está estar lamiendo culos por ahí está leyendo te veos te veos te digo está yéndose por el mal camino tampoco hay que pasarse está buscando cuellos qué es eso de una conseja de una presidenta del consejo estudiantil no tenéis en vuestro instituto además siempre tiene que ser presidenta no presidente es prácticamente obligatorio la de nuestro instituto nos tiene vigilados creo que sospecha de nosotros seguro que no se debe simplemente al mal comportamiento habitual de ryuji cierra el pico aunque la verdad que los tres llamas la llamas la atención sí sobre todo cuando nos vestimos de la mosca humana como tú en mementos tenéis que andar con cuidado y tú no llamas la atención ya sabéis que no puedo hacer nada para ayudaros en el instituto esta tarea depende de ti anime r pensaba que nunca ibais a llamarme por mi nombre completo el otro día no me llamaste y si me sentí raro y la r es de raro de raro no incluso lo pilló no te preocupes está leyendo la misma página dos horas no está leyendo la misma página dos días no te preocupes yo controlo también me aseguraré de vigilar a ryuji porque la tomáis conmigo los demás te hacen sobra a veces pero recuerda tú también eres famoso calla gato que tú eres el peor en eso y ahora tengo cuidado vale a ver si adivino quién es mis tenéis mi número de móvil podéis llamar al móvil un momento no sé si fue en persona tres o en cuatro pero creo que también en alguna ocasión nos llamaban al móvil desde la sala terciopelo pero no recordaba en el cinco que ocurriera ya que nos tenemos que hablar ven ahora mismo caroline tienes que darle más información si es para hacer fusiones ya no quiero hacer más por favor ya hice bastantes ayer ven a la entrada de la sala terciopelo de la habitación terciopelo antes de que cambiemos de parecer que es la puerta que sólo vemos nosotros en tu mundo no te confundas si sé cuál puerta dices pero por qué sólo la vemos nosotros te estaremos esperando espero que esperamos que vengas con ganas oye con quién hablabas no de escándalo tenían montado sí sabes con quién no hablaba con los refrescos que tengo que comprar acabo de darme cuenta de que es lunes deberías irte si hoy es lunes ayer fue domingo compramos el batido y la teletienda o no pudimos por lo de riuji ya compramos los refrescos así hemos comprado ya los refrescos buen trabajo deberías irte si te han pedido que vayas a algún sitio sin embargo me lo han pedido no me lo han obligado es un concepto desconocido para mí espérate creo que no porque no me aparecen cosas no aparecen detalles en el mapa creo que esto es una obligación continuó la investigación de madorame la noche después de su rueda de prensa dios eso solamente fue la noche anterior cuánto qué poco tiempo ha pasado y qué largo se nos ha hecho en mementos también se habla de una extraña carta de un grupo que se hace llamar FUEMISIMA la policía está investigando no tiene ninguna pista sobre quién ha podido ser definitivamente nada les indica quién ha podido ser la policía a lo mejor tenemos que haber puesto el apellido pero bueno la policía está investigando si este grupo tiene que ver algo que ver con el caso ah están hablando del aviso que enviamos se han dicho nuestro nombre en la tele sí son los primeros ellos lo han usado antes que nosotros porque vosotros no lo usáis desgraciaos ¿por qué estás mirando el baño del LeBlanc? porque quiero cagar por cierto gato intimidad tengo que pensar dicen que te puedes relajar en el baño ya sí ¿por qué metes al gato contigo? ah vale no tengo ni idea de cuánto me falta para mejorar el conocimiento porque subió ya el encanto tiene que subir y dice que está a punto pero es mentira la destreza tiene que subir y lo demás nada encanto y destreza entonces pero una cosa tengo opciones sin embargo no me dejan viajar rápido ni nada no estás cansado sea mejor que no salgamos aclárate me acaban de llamar las crías para que quede con ellas supongo que será mañana por la mañana será mañana por la mañana acabo de volver de mementos usualmente eso me cansa y no me deja hacer nada fuera de casa pero yo pensaba que como me han llamado las crías tenía que ir a donde las crías pues nada vamos a vamos a hacer algo ¿qué podemos hacer? ¿café? ¿ganzúas? tengo una al final no utilicé las ganzúas de mementos pero tampoco iba a ser un buen objeto lo que hubiéramos conseguido leer, estudiar ver un DVD que no recuerdo si ya cambiamos el DVD o no limpiar el baño no quedar con Sojiro por desgracia porque tiene tres puntos suspensivos no la carta DVD la planta eh todo el chocolate ¿no debería dar unos nutrientes para plantas? madre mía miré a Jerry justo obvio nutrientes por supuesto son ligeramente más mejores al máximo estos son nutrientes de precio razonable debería darle un poco de vida a la planta dos puntetes aunque casi no se ha visto por el stage en medio pero bueno la gentileza no es una cosa que tuviéramos que subir urgente así que no pasa nada pero ya está dado y ahora hínchate a chocolate échale el chocolate a la planta así podrás crear una planta de chocolate maldita sea tendrás chocolate ilimitado limpiar limpiar planta DVD 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 limpiar limpiar que estadística nos subía es hora de limpiar gentileza 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 ya tenemos deberíamos intentar si se puede subir algo que suba mierda es destreza o encanto el café da proficiencia no el café da destreza lo importante es que le gusta a Sojiro y eso es bueno el café da SP pero no recuerdo si sube ninguna estadística o da encanto el café puede que diera encanto también lo necesitamos vamos a hacer café la gente que diga limpiar os he cambiado a café básicamente también sube la amistad con Sojiro y nos subes una estadística mejor así que además la democracia no funciona parece que te está empezando a interesar esto aunque llevo bastante sin hacerlo no estás intentando impresionarme no descaradísimamente bueno da igual vale voy a comprar tabaco me encanta el aroma de un buen café creo que sube encanto pero vamos no estoy súper seguro ahora creo creo que conseguí comprar en el chiquillo otro objeto de esos de recuperar SP o sea que de SP ahora gracias a los chetos del cabeza de huevo creo que no deberíamos ir tan mal como en el principio y en el principio ni siquiera hemos ido tan mal gracias a las semillas de los palacios la verdad es que el SP o PE si quieres decirlo de manera incorrecta eh se ha vuelto un problema bastante menor en este juego lo ves de tal forma que cualquiera diría que está delicioso no es como esos tiempos de primera vez en Tartarus o primera vez en en los palacios de de Persona 4 incluso del Persona 5 la primera vez fue más complicada tal vez de tal forma que cualquiera diría que está delicioso dos cafés de Leblanc que has aprendido algunos trucos del jefe no muchos pero algunos no sube pero si era en canto un punto solamente pero esto es lo importante platicando de nuevo eco a la cosa a ver voy a probarlo esta suavidad no cabe duda es café cona hawaiano cuantas frases distintas de hacer café puede haber porque por ahora no se ha repetido todavía café cona hawaiano una delicia hawaiana por su rareza y el precio de sus granos la mezcla solo necesita 10% de granos cona preparar un café cona 100% es muy caro es famoso por tener sabor y una ligera acidez y un aroma complejo dice que solamente utilizamos 10% de este tipo de granos de este café sin embargo el café estaba molido ya y lo has metido en un tarro con la mezcla hecha o acabamos de gastar una fortuna en hacer dos cafés por no saber porque puede que lo hayamos hecho 100% sin saber y esto te va a salir caro el perfil de sabor es suave deberías practicar más para estar todo el potencial del tueste aunque ya veo que estás preparando el café tal y como te enseñé agradezco tu esfuerzo nos ha dado un punto nada más creo que no tenemos persona de su arcana a lo mejor me hubiera dado dos puntos si tuviera persona de su arcana ag seguiré enseñándote cosas así que no te rindas como no gastar el café super puro un día el sabor de tu café será único tienes potencial así que sigue practicando deberíamos descansar un poco mañana os espera un gran día de ir a ver a las crías que acabo de ver pero bueno porque he estado en mementos joder y haciendo fusiones los ladrones fantasmas suelen hacer algo por anunciarse vas al instituto ¿verdad? sé donde hay buen trabajo a tiempo parcial que interesante ¿todavía no han atrapado el que envió el aviso? verás soy un ladrón fantasma te hace un café 100% puro ¿algún imbécil ha vuelto a filtrar fotos? cuando haces café o limpias solamente se hubo un punto pensaba que subía dos creía que era dos dos hubiera sido mejor es más hemos llegado ya cuesta bastante respirar de aquí damos paso a las noticias de hoy mira hoy está lloviendo tiene que hacer un frío que pela seguramente íbamos en manga corta porque nos obliga el sistema educativo sistema educativo damos paso a las noticias de hoy aviso en la exposición la policía sigue investigando si se trata de una broma amadarame o no hola de estafas en Shibuya los estudiantes son víctimas de este supuesto crimen organizado ¿están estafando a estudiantes? no me gusta un pelo ten cuidado cuando vayas a Shibuya que tienes cara de pardillo no sé si recuerdo esto pero esta tiene voces así que lo dejaré puede que sí por favor consulte al presidente estudiantil presidente si tienes detalles ¿entonces podemos ir a ella por cualquier cosa? ¿por qué al presidente estudiantil pero? ¿qué tiene que ver con el principal Kobayakawa? quiero decir el Meijima-san es su favorito quizás es por eso que le pedimos hacerlo ahora ya lo publicita hasta en el cartel estudiantil que nos está espiando ese descaro pero a lo mejor podemos ir nosotros no recuerdo si íbamos o no parece que la sociedad está ah no esta vez he desactivado yo esta vez he activado yo el que avance automático pero pensaba que me lo había vuelto a activar que me lo había vuelto a activar el juego solo y luego me pierdo la mitad de las frases parece que la sociedad está consternada por lo que ha hecho ese artista era una persona que representaba a nuestro país probablemente confiaban en él por su fama la culpa la tiene la sociedad efectivamente si lo decía yo ciertamente es muy fácil dejarnos engañar por los nombres que vemos no obstante nuestro mundo está repleto de nombres falsos tenemos como ejemplo a esa criatura a esta criatura que todos conocéis bien lo llaman cangrejo rojo real pero no tiene la forma habitual de los cangrejos polleces mira esta imagen parece un cangrejo definitivamente el cangrejo real rojo y el ermitaño son similares biológicamente ¿sabes que los diferencia? pues sí porque recuerdo esta pregunta en particular la cara la forma de las pinzas el número de las patas el número de las patas ¿tú eras profesor de qué? perdona no está mal eso es los cangrejos tienen cinco pares de patas pero los cangrejos rojos gigantes solo tienen cuatro macho estáis un poco en medio del otro pero vamos me gustan más los cangrejos reales este tiene un número de patas suficiente los otros parecen arañas grandes los cangrejos rojos gigantes solo tienen cuatro pares de patas y eso por lo general la dirección de las patas extendidas es hacia adelante pero las suyas van al revés y me atrevo a decir que creo que esto entraba en el examen y creo que la pregunta no era el número de patas sino si estaban hacia adelante o hacia atrás o algo así recuerdo lo cual ¿un examen de qué? y que le den pero vamos que estudiamos aquí todavía no lo sé por lo general la dirección de las patas extendidas es hacia adelante pero las suyas están al revés déjale que esté como quiera estar al cangrejo vaya ¿en serio? pues después de listo y todo no crees son las gafas que además son falsas además hemos vivido engañados todo este tiempo puede que este profesor de biología no lo sé seguro que luego el próximo día nos cuenta alguna otra cosa que no tiene nada que ver ni con biología ni con nada por lo que sé es el de música digamos por decir algo vaya debe ser un genio si has podido responder a preguntas semejantes o lo que sea sí no va a subir esto así que no te molestes gato no hemos aprendido nada de nada el manjar verde y viscoso del interior del cangrejo no es el cerebro como algunos creen en realidad es el hepatoprán el... mierda casi lo digo el hepatopáncreas en efecto el mundo está repleto de engaños y que vi un tipo de pasta así en el frigo de Leblanc pero no es común ver carne de cangrejo de verdad ah sí las cosas lo que venden como carne de cangrejo es mentira todo oye ¿por qué no pillamos sushi para nuestra próxima celebración? gato deja de pensar solamente en sushi hay más comida como comida de gato no pienso comprarte nada chulo solo comida de gato la más genérica que vea oh qué interesante pensaba que la profesora me iba a dejar perder el tiempo en clase ya que está Kawakami de repente ha cambiado la escena y está Kawakami pero no es simplemente conversación del móvil me había hecho ilusiones por cierto teníamos evento en la historia no recuerdo qué día dijeron los protagonistas pero excursión a un estudio de televisión ¿verdad? gracias al Madarame nos hemos vuelto un poco más famosos pero estoy seguro de que a mucha gente le daría igual que dijéramos que somos ladrones fantasma tienes razón no estoy seguro intentémoslo pero aunque dijéramos que somos ladrones fantasma se ha puesto suficiente de moda para que haya otra gente diciendo que son ladrones fantasma simplemente quedaríamos como 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 tontos o como locos inténtalo total te gusta mucho decirlo en voz alta vamos a hacerlo que es lo peor que puede pasar por favor no ahora puede parecer muy divertido pero ¿de qué serviría revelarle al mundo nuestras identidades? pues puede que al menos nos empiezan a respetar un poco si tú di soy un ladrón fantasma pero dilo a grito pelado súbete encima de la mesa además en clase creo que así conseguirás que tu argumento tenga más peso bueno entiendo por qué te sientes así ahora las cosas están así pero si seguimos haciendo esto al final todo cambiará nos toca dedicarnos en cuerpo y alma a la causa ya vendrán los elogios eso es estoy seguro de que más de una nos entenderá uff supongo que por ahora tendremos que hacer débes humildes y discretos aunque te duela jo profesora déjame saltarme las clases me lo prometiste quiero hacer pellacas tengo un libro por leer es muy mona y encima entrena duro oh dios si decimos a la presidenta es injusto que reciba un trato especial oh ¿van a mezclar dos eventos? bueno a mí me importa un comino el consejo estudiantil ¿qué pasa? ojalá fuera estudiante de enorme libraría de pagar la matrícula la del lazo si es muy descarado cuando de repente vamos a hablar de la del lazo sin que se note demasiado presidente ¿cuál es el significado de esa postura? el presidente el presidente la comina la comina le dio eso sin mi... ya hemos recibido algunas informaciones anónimas escuché que algunos estudiantes se están asesinados estoy tan asesinada por favor haz algo ¿qué? tienen la deuda y están demandando dinero no puedo ir a la policía ¿qué debería hacer? ¿no es esto hablando de los asesinatos que han sido rumiado ocurriendo en Shibuya? ¿no? hay incluso víctimas en nuestra escuela ¿qué deberíamos hacer? ocultarlo todo no es la responsabilidad del asesinato esto también es frustrante para nosotros el principal Kobayakawa llamó a ti ayer, ¿verdad? ¿el te ha dicho algo sobre esto? bueno, no él se salió hoy pero le voy a preguntarle mañana por favor espera esto para el tiempo si lo dices mi disculpa es por la confusión no te preocupes si seguimos a este ritmo cada vez nos apoyará más gente pero necesitamos otro objetivo así que a ver si encontramos uno nuevo Mishima ha dicho uno bueno ha dicho uno bueno o uno nuevo da igual cállate Mishima de todas maneras tengo información nueva parece que un grupo de ladrones aterrizando si bulla al parecer se lo roban en el restaurante si entran después del cierre en internet una persona preguntó si era cosa de los ladrones fantasma que cabrero me pilló al leerlo no podemos dejar que os metan el mismo saco que unos ladronzuelos ¿no? imposible ¿acaso no somos iguales? esto implica que eres ladrón fantasma protagonista olvídalo el caso es que esto de Shibuya podría ser que me obligaran a volver a mementos porque si eso es así me voy a cagar en todo lo que se menea por amor de ¿acaso no somos iguales? ¿qué? no es posible que creas eso ya lo hemos admitido una vez por lo menos bueno he oído que han estado huyendo sin dejar rastro esa es toda la información que tengo por ahora lo siento puede que la gente sepa a pasar una publicación en la fansite deja de llamarlo para pedir más información vaya a ser famoso con ya sus propios problemas pero no tenemos información tengo que esperar a que mi Shiba consiga una buena pista pues espérate sentado está lloviendo puede que el tiempo afecte también a mementos y podríamos comprar podríamos comprar delicioso nato pero el nato no recuperaba SP ¿verdad? así que me da igual no hay nuevos anuncios eso es una lástima pero está lloviendo por lo tanto hoy hay cosas especiales voy a ver si puedo comprar refrescos la profesora a lo mejor sube ¿sabéis? la doctora quiero decir santa madre efectivamente ahora sí que sube y Ann también voy a mirar si los refrescos se pueden comprar o no pero iré andando porque andar es sano un segundo a lo mejor hoy porque está lloviendo ¿no? oh quiero que me espíéis me hace sentir famoso malditos días de llovia voy a compro si compré o no los refrescos pero creo que puede que sí están comprados menos mal vale la lotería era el día 8 creo que la lotería era el día 8 antes de todo esto en Kichiyoji debería poder vender un montón de cosas hablando de vender cosas vamos a la plaza de la estación primero plaza de la estación no, perdón al otro sitio dejarme comprobar si el DVD está devuelto o cogido o lo que fuera voy a vender objetos en el tío de la tienda de armas no lo hemos leído vale, perfecto o sea, no lo hemos visto voy a ir a la tienda de armas a vender todo lo que tenemos a ver cuánto dinero sacamos que será bastante supongo sobre todo y se da más ahora que podemos coger 5 objetos de una es una locura la próxima vez que vendamos objetos a una movida voy a ver si han cambiado la peli esto es un ritual pero la planta quería nutrientes así que casi se me olvida mirarlo hay que mirarlo todo todavía está el repostero oscuro por amor de dios ¿cuánto tiempo va a estar esa película en antena? o en taquilla cartelera lo que sea vendamos cosas y ahora tengo que ir a la habitación terciopelo pero primero las pelas y tengo que ir a Kichijoji para vender la ropa eso ya lo sé pero es que está lejos otra vez tú tengo que preguntarle por la pistola modificada ¿a qué has venido? lo primero es lo primero vender esto es lo único que puedo venderle a un crío y yo puedo venderte muchas cosas ¿solo 33.000? esperaba más la verdad conseguimos una pepita de oro pequeña pero solo una pensaba que a lo mejor habríamos conseguido más de los objetos valiosos he conseguido poquitos qué lástima he conseguido mucha morralla pero bueno 33.000 no está mal vuelvo a ponerme en 300 que siempre mola y podría mejorar las armas que tenemos porque sobre todo las armas a distancia son peores un momento ah el antidisturbios es mejor entonces nada sin embargo al resto de personajes sí que les merecería la pena les merecería la pena subir mejorar sus armas a distancia son mejoras para todos los demás menos para mí no son extremadamente caras contando con que nos tocó la lotería así que mejor mejorar después puede que aparezcan armas en las mazmorras pero que perdemos 40.000 de dinero bajamos de 300.000 pero eh ya que estamos aquí por no echar más viajes de todas formas es muy probable que luego no compre más armas y simplemente coja las mejoras que hay en los palacios y ya está luego en los palacios llegan mejores armas ya pero por ahora para una vez que quiero comprar armas de verdad no me juzguéis que nunca se las compro ahora las físicas será mejor que el Senro Yakuza este que tanto tiempo perdí en hacerlo o no hacerlo no es definitivamente bastante peor menos mal las armas cuerpo a cuerpo si son mejores en algunos personajes en la gente que consiguió cosas especiales son peores pero puedo comprar un par un par dejarme gastar el dinero que queremos ser el más rico del cementerio pa' qué pues la verdad es que como como anécdota está bien pero dejarme comprar mierdas ah quiero vender la anterior si es una daga de plata no puedo transmutar eso o sea que si por favor sin embargo las réplicas no me dejará venderlas no esto es peor vale el resto sí que tiene armas especiales a tomar por culo eso es todo se ha sacado de irte a casa este no es lugar para que unos críos anden merodeando vale pregunta ¿tengo el nivel de valentía necesario para empezar mi enlace con Iguay? voy a ir primero a la habitación terciopelo pero luego voy a volver aquí a ver qué pasa pero creo que no tengo el nivel me deja la opción pero creo que no tengo el nivel deja de hacer el tonto recluso ya lo sé he comprado armas no es propio de mí pero un día es un día quería darme un homenaje no me juzgues vuelve rápido a tu celda nos ha tocado la lotería por dios una vez podemos dedicarla a nosotros mismos y a nuestras armas ahora ¿para qué coño me habéis llamado aquí exactamente si se puede saber se puede saber ¿qué necesitas hoy? ¿tabaco? no sé ¿para qué hemos venido? hablaré con ellas ¿qué quieres recluso? me habéis llamado a vosotras estáis todos locos menos yo una batalla ¿qué se puede hacer? incluso ¿quieres consultar los trabajos forzados? pues la verdad es que no flauros con tarucajas y eso ya lo sabía flauros creo que ya lo puedo hacer la fusión esa por cierto ¿quién lo tiene en la persona? claro que no la tengo pero si a lo mejor tengo que hablar con la otra oye estáis todas locas ¿batalla? a lo mejor es por la noche se ha desbloqueado unas dificultades y lo que sea no pienso hacerlas paso un poquito sí déjalo aunque ahí dan recompensas y eso a lo mejor tengo que venir por la noche pero vamos soy de lo que no hay ya que estoy voy a comprobar qué exigencias necesito para hacer un flauros si puedo hacerlo no me aparece en la lista pero estoy seguro de que en alguna vez haciendo fusiones la llegué a ver al flauros por ahí creo que a flauros lo puedo hacer debe ser de menos nivel que 22 eventualmente cuando consiga nuevas personas y vea que aparezca por ahí te voy a acordarme de hacer el flauros con tarucaja o lo que sea ¿flauros está en las fusiones especiales? ya decía yo que lo había visto en alguna parte luego lo miramos seguro que no se me olvida que están habilidades especiales en fusiones especiales y voy a hablar con este mamarracho para seguramente no poder hacer nada bla 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 mira qué pistola podría si tuviera coraje de temerario pero como soy un cagao pues no puedo venga para que si no tienes ninguna razón esto no es un parque ok me parece que si conviertes a Arsena en un objeto da un buen arma pero no voy a sacar a Arsena ahora para si me acuerdo lo comprobaré fuera de cámara a ver qué da por curiosidad pero ahora mismo no sé si va a merecer la pena ya a estas alturas además yo qué sé luego lo miro seguro que no se me olvida tenemos dos opciones bueno tenemos más realmente está lloviendo cuando llueve podríamos estudiar mejor o bañarnos esta noche podríamos pero creo que tengo que venir a ver a las chiquillas ay dios esperar antes de eso hay más cosas que vender y me gustaría ver los inciensos matasanos o sea la Anne o la doctora serán las dos opciones principales lo que queráis creo que está la tienda de ropa ¿qué deseas? vender tengo bastante para vender es que son armaduras que a lo mejor al gato le vendrían bien que tienen armaduras un poco tristes pero que les den por saco 35.000 yenes mira quién se ha vuelto a poner en 300.000 has vendido 20 prendas ya lo sé me han dado muchísima ropa sucia en mementos esos son 200 puntos ahora tienes 260 algo más muéstrame qué tenías automazuku caja eso es evasión me parece o podríamos comprar cuatro ropas al azar y a lo mejor podrían ser ropas que sí que me puedo equipar en lugar de tener que gastar tiempo lavando puedo hacer loot boxes maravilloso la caja la caja es una bolsa no una caja pero la caja y creo que solo puedo hacer una a la vez son 50 puntos no es mucho y bien que me ha tocado siempre tengo esa curiosidad por saber qué hay dentro de esas cosas vamos a ver claro que tienes curiosidad se trata de eso ahí es como te pillan gato traje espectral viejo bufanda mítica vieja chengosan viejo me las han lavado las ropas he cambiado mejores ropas por peores ropas pero están lavadas no está mal hay que repetir otro día oye creo que me han dado solo tres no cuatro espero que te haya gustado a lo mejor había alguna repe si quieres más puntos vendemos ropa algo más ¿puedo comprar más bolsas? nah a lo mejor si vengo mañana puedo porque el cinturón de idaten no la verdad es que tampoco me emociona demasiado y esto tampoco si puedo venir mañana cojo más ropa así no tengo que perder tiempo lavando pudiendo tirar los dados a ver qué sale esta ropa es increíble el momento vuelve pronto vale pero antes ah perdón esto no pero ya que estoy voy a guardar tengo que abrir el incienso pero la tienda de ropa esta va a estar cheta yo creo le he dado todos los botones menos al que es equipar tú que tienes el capote rojo precisamente no va a ser una buena idea pero comparemoslo con el traje de Shikigami que el traje de Shikigami era buen traje el traje espectral pierde la vestimenta negra es compré otra que gasté una compré otra por eso me pone que es nuevo pero no es nuevo es la que se transmuta vale el traje espectral el viejo no es gran cosa pero podría ser peor si Yusuke tiene una Yusuke tiene uno de estos vale entonces tenemos lo mejor equipado Anne sin embargo tenemos un traje ligerísimamente mejor al máximo pero que pierde 3 de agilidad por 1 de agilidad la verdad es que creo que prefiero para 2 puntos de defensa me quedo con 3 de agilidad por eso Anne conseguí atacar tan rápido en los combates y el gato el gato es peor no ha merecido la pena pero volveremos a tirar los dados a ver que sale próximamente vamos a ver el incienso y el callejón está por aquí tú tengo inciensos creo que 2 pero puede que 1 no sé si podré soportarlo no sabéis si te gustaban inciensos no te hace gracia los gamonos tendrán que tutorializarme supongo porque comprar incienso he comprado y digo yo que será aquí donde lo utilizarás o a lo mejor lo utilizas con Igor y aquí compras nuevos inciensos de todas formas puede que puede que lo que me quieran decir por la noche las chiquillas sea ese tutorial aunque yo quisi de todas formas habrá un tutorial que me explique eso vámonos 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 con quien hemos quedado al final creo que la mayoría con Anne han dicho así que teléfono coma los estudios no te importa he ido a ver a Sijo al hospital hemos hablado un poco de todo y me he dado cuenta de que lo que quiero es hablar de algo ¿te importaría escuchar lo que tengo que decir? pues oh Amenno Uzume además es persona suya ¿por qué no? gracias entonces ¿qué dices? ¿quieres pasar el rato con la señorita Anne? pasar el rato sí gracias bueno te espero en el restaurante de siempre Stanley 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 no hay Stanley no está podría quitar la cámara para demostrarlo pero no está yo no miento con cosas de Stanley le conté a Sijo lo que pasó con Mika en la sesión de fotos ¿y sabes qué hizo? reírse normal y hablar sin parar de que Mika parecía una chica de armas tomar pero bueno la verdad es que me vino bien ya ni siquiera estoy enfadada supongo que solo hace falta que alguien se ríe de ti para hacerte sentir mejor ¿estás seguro de que eso funciona así? ¿estás seguro de que eso funciona así? porque si se ríen de ti no te hace sentir mejor normalmente normalmente las personas normales digo eso parece ¿qué solución tan simple? si sois amigos claro bueno lo que tú quieras o sea ahí seguramente tengas razón si fue una persona cualquiera me cabrearía aún más que tienes que pensar las cosas antes de decirlas por favor pero bueno aunque yo intente volverme más fuerte es la que es fuerte de verdad que es Sijo el otro día fue a una de sus asesinas de rehabilitación me dijo que quería tenerme allí así que acepté sin besarlo mucho pero lo cierto es que lo pasé bastante mal ¿y eso? ¿estaba haciendo mucho esfuerzo? ¿le dolía mucho? ¿estaba haciendo mucho esfuerzo? sí estaba sonando a chorros con los dientes apretados estaba sufriendo se le veía en la cara al parecer no puede ni mover los pies dice que es como si tuviera las piernas cubiertas de arena las tenía hinchadas y llenas de hematomas pero las arrastraba como podía yo estaba deseando que parara cuando acabó estaba llorando desconsolada fue durísimo decía que no podía más y por eso me pidió que fuera para motivarse en todo el rato no paró de quejarse de cosas de las que jamás se quejaría normalmente normalmente no estaba no sé está casi tetrapléjica de haberse tirado de una de un tejado creo que esto es una cosa nueva aún así terminó la sesión yo no sé por qué estoy llorando no fui yo la que tuvo que pasar por eso es porque soy débil no eres débil es porque eres buena persona débil no eres a lo mejor otras cosas puede pero débil no particularmente hombre no eres la más resistente has muerto unas cuantas veces pero el gato más así que tampoco te lo tenemos en cuenta es porque eres buena persona dame puntos dame puntos mierda no me has dado puntos esto no funciona así te equivocas a pesar de todo ese dolor me pareció que ese hijo era increíble incluso preciosa a pesar de que haces esforzo al máximo ser fuerte ser fuerte no es simplemente que nada te afecte es la capacidad de luchar contra las adversidades así que estaba pensando ¿y qué puedo hacer para ayudarla? consolarla escucharla o mostrarle lo fuerte que eres tú ahora tienes que darme más puntos que hemos traído a tu persona aposta no aposta ha sido casualidad pero quiero beneficios porque vamos todo el mundo sabe que en realidad importarnos importarnos nos importa regular aquí vamos por nuestro propio interés queremos deliciosos puntos escucharla creo que la tercera hubiera sido mejor puede no lo sé tienes razón tengo que llamarla a menudo ¿sabes anime R? cuando estoy contigo veo las cosas con claridad no me gastéis el nombre que lo estáis usando mucho hoy y ayer muy poco ¿qué debería hacer? lo que realmente significa ser fuerte quería darte las gracias siento que han estado todavía más motivada nivel 6 ya wow no me he enterado golpe de abanico posibilidad de cualidades alterados a los miembros del grupo el golpe de abanico el golpe este de el abanico este blanco cómico cuando lo que lo utilizan todavía en comedia creo en Japón es extraño pero el abanico este blanco típico va a pegarles collejas a la gente básicamente la confidencia de los amantes nivel 6 y eso no está mal de vez en cuando te pones en un estado alterado y dices que no y eso está cheto cuando todos los miembros del equipo lo tienen porque así evitas bastantes estados alterados me he moqueado la nariz ¿por qué me miras así? las chicas guapas también tenemos mocos que lo sepas bueno nos vemos dame todos los puntos que no me has dado soy yo gracias por lo de antes me siento mejor ahora que he hablado contigo de todo me esforzaré para ayudar a si juega de mi manera es año 2000 XX ya nadie utiliza el teléfono para llamar mándame un whatsapp de voz o line que me parece que es lo que usan los japoneses por algún motivo quizá nuestra relación no vuelva a ser como antes pero ahora que la he visto llorar sé que encontraré la forma de ayudarla cuánta motivación yo te animo ¿estarás bien? es más envíame un emoji si con eso ya se queda clara la cosa y yo te envío el emoji este de sacar músculo y ya queda todo claro joder yo te animo creo que el tercero de nuevo hubiera sido mejor gracias no puedo quedarme atrás mírame algún día molareis ser tan fuerte como si me siento mucho mejor después de haberme desahogado se te da bien escuchar anime r porque lo que es hablar no espero poder seguir contado contigo bueno chao no sé si chao era la despedida que tenías después de la conversación más apropiada que haber hecho pero pues vale ¿has visto? los gatos han vuelto a jongen pues no me he fijado la verdad los dueños estaban cuchicheando ya pero escuchar rumores es malo y no me he dado cuenta si no usualmente hubiera escuchado rumores por lo visto ahí no se ha entregado cuando pague por lo que ha hecho trabajará como voluntaria para cuidar los gatos callejeros no sé si deberíamos a lo mejor dejarla lejos de los gatos por si acaso le hemos curado el corazón pero hay gente que recae en esas cosas voy a suponer pues me alegro y espero que todo salga bien a lo mejor estar con los gatos le va a recordar al gato suyo ese que atropellaron aunque no era suyo tampoco espero que todo salga bien esta opción tampoco estoy de acuerdo no creo que se acuerde de mí pero a lo mejor lo ha visto un día lo prometí al fin y al cabo no estaba prestando atención cuando lo prometiste pero ¡uh! crucigramas hay muchos más crucigramas ahora que antes yo creo vas a hacer crucigramas tienes más cosas que hacer cállate gato el crucigramas es importante ¿eh? de prensa orden que se le da al perro o con decoración que cuelga del cuello vale esto es medalla voy a suponer la del perro no estoy hiper seguro ahora ahora lo comprobaré orden que se le da al perro usualmente le digo orden instrucción a lo mejor es una orden en particular esto es estúpido pero creo que están las letras ¿puede? y eso nos dejaría para la cuando veo no sé qué de prensa pienso en nota de prensa o conferencia no sé exactamente rueda rueda de prensa no sé por qué no se me había ocurrido rueda de prensa se me ha ocurrido sienta ¿qué? crucigrama más raro ya lo tengo la respuesta es rueda porque lo he dicho con la voz como de como la de mí sima dejémoslo ha sido un un crucigrama muy raro olvidémoslo es una reunión para escuchar rueda de prensa es una reunión para escuchar y comunicar algún tipo de información que se hace pública puede planificarse o prepararse en el último momento cuando se lleva a cabo se establecen varias entradas y salidas para que la prensa no acribilla a los oradores cuando se marchen o sea vaya ni siquiera yo podía resolver eso tenemos hasta incluso a Madalame de fondo dándoos la rueda de prensa para darnos la pista y aún así no se me había ocurrido rueda de prensa puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas permíteme que lo dude hablando de todo un poco noticias culturales hay una avalancha de quejas de coleccionistas por la autenticidad de las obras de Madalame ah han admitido que compraron copias falsificadas parece que este escándalo seguirá creando confusión en el mundo de la arte una buena temporada la gente que compró el brazema de Arame ya debería haber aceptado la verdad sobre él bien que opciones tenemos voy a ir a a ver si están las crías estas porque me he ido al paso subterráneo joder perdón y ahora me he ido a la plaza de la estación calle principal misima tengo persona tuya ah no espera caguya no la saqué ja pringao ah ahora si estáis porque solo por la noche cuéntame así que has venido recluso llegas tarde ayer no podía salir el gato no me dejaba así que decirle algo al gato a mí no me habléis gato tú las puedes ver más vale que la próxima vez no tardes más de dos segundos en aparecer cállate tenemos nuevas labores para ti no me apetece y ya tengo bastante con lo mío las llamaremos misiones especiales esto tiene pinta de nuevo a ver grano hay una serie de lugares en tu realidad que podrían favorecer tu rehabilitación oh no nos demostrarás el valor de dichos lugares en persona quieren marcarse un persona 3 ¿cómo se llama la de persona 3? oh dios mío eh joder he olvidado el nombre la elisabeth y la y la del 4 ¿cómo era entonces? la del 3 de elisabeth la del 4 margaret jope los había olvidado el nombre pero quieren marcarse un elisabeth me temo nos demostrarás el valor de dichos lugares en persona y Theodore Theodore sí que me acordaba por algún motivo el del persona 3 portable seleccionaremos varias ubicaciones que creemos que sean esenciales para tu rehabilitación excusas baratas si reconoces algún lugar de los que mencionamos deberías acompañarnos allí intentéis escaparos ¿queréis salir a explorar? esto lo malo es que claro esto ya se ha hecho en el persona 3 fueron momentos bastante buenos en el persona 3 pero creo que prefiero a Elisabeth aunque no me acuerdo de su nombre que no a vosotras dos ¿qué queréis que os diga? demostrarme que me equivoco intentéis escaparos ¿tienes las orejas de adorno? las misiones especiales contribuyen a tus rehabilitaciones esfuerzo tanto como entre otras tareas es que usualmente me esfuerzo poco o sea voy viendo a ver qué ocurre improviso en el momento te esperaremos delante de la puerta y ya lo veréis con las personas que os fusione así cuando yo no estaré disponible si estás a la altura de nuestras expectativas nos ingeniaremos alguna recompensa a trabajar más enlaces pero esto será un enlace distinto al enlace que ya tenéis debemos mencionar que estas tareas especiales no estarán disponibles de forma indefinida por supuesto que no tenemos una nueva prioridad me temo sacar a las chiquillas a pasear eso no es bueno de hecho otra forma que puedas entender tienes hasta fin de año para completarlas esta fecha límite ya la he vivido bueno no el otro era noviembre así mismo tendrás que continuar con tu rehabilitación para obtener dichas tareas nos estamos complicando la vida no digas que no hemos hecho nada especial por ti paseos con las gemelas que mal suena ahora puedes llevar a las gemelas a sitios que les interesen cuando estas excursiones estén disponibles las alcaides las esperarán a Nime R fuera de la habitación terciopelo me podéis mandar un mensaje por el móvil o algo porque como tenga que venir aquí todas las veces a mirar lo llevamos claro para llevarlas a esos lugares tendrás que visitar las instalaciones de la ciudad y el tiempo pasará durante estas salidas ojalá fueran gratis pero no lo van a ser claro más tiempo que organizar no va a dar tiempo a hacer nada aquí concluye nuestra explicación ahora te daremos la primera tarea especial estás listo para nada estoy preparado esto no me lo esperaba tenemos que quedar con Topper Rokiski esto va a ser ridículo y subir estadísticas de alguna forma decirme que quedar con vosotras me sube alguna estadística solamente por el detalle sí, por qué no escucha con atención el primer lugar que hemos elegido es es un lugar cada vez más popular ofrece comida que simula la sensación de estar en el espacio el Wild Duck donde la cocina es desnudo y sientes la libertad de estar en el espacio cuando cocinas desnudo ¿no? tal vez la comida es tan grande que puede compararse con el propio universo y parece una nave misteriosa hombre una nave misteriosa pues sí tiene una forma similar digamos ¿de qué estábamos hablando? si esta comida evidencia la inmensa nada del espacio y lo desconocido seguro que es estimulante hombre estimulante es depende de cómo lo utilices claro ¿se te viene en algún lugar en mente con esta descripción? pues sí pero no es de lo que estáis no es lo que queréis oír a lo mejor y bien si sabes dónde está llévanos de inmediato creo que ya me he comprometido a esto y la carne está bien sí es un troncho de carne caliente podría ser Big Bang Burger en Sibuya no me lo chives personaje o sea ya lo sabíamos pero déjame resolverlo cuál crucigrama bueno ¿qué va a ser? el Big Bang Burger o dejémoslo por ahora podemos negarnos y hacer otros enlaces sociales por la noche todavía tenemos tampoco muchas opciones ahora y ha dejado de llover así que tampoco nos llevamos los beneficios de los baños públicos vamos a llevar a las crías a comer al burger es una cosa normal si no fuéramos la gente ¿os ve cuando andáis por la calle o cómo funciona esto? el Big Bang y Van Barger ese nombre se ha apropiado supongo confirmaremos la información nosotras mismas llévanos podemos estar cerca tiene la forma de una nave misteriosa desde luego pero es mucho más pequeña de lo esperado no habéis pedido la especial ah no no estáis en medio protagonista del 4 sé que me estás espiando te estoy viendo poner la oreja ¿y quién es esa? este es el plato que decían que era tan inmenso como el cosmos menuda decepción eh recluso no esperas que te demos una recompensa por esto ¿verdad? sí es algo pequeña claro que sí es el desafío Big Bang este no es el desafío Big Bang el desafío Big Bang es más grande o a lo mejor quiere decir que lo que quieren es el desafío Big Bang respuesta poco clara ¿es el desafío Big Bang? entonces ahora la humanidad pretende generar sus propios universos ¿no es así? ¿puede? ya vale de hacerte el listillo recuerda cuál es tu lugar recluso para crecer a lo grande hemos vuelto a hablar de lo de antes entonces el desafío Big Bang qué concepto más curioso hombre es un Big Bang desafío depende ¿aceptas este desafío por el bien de tu aceptarás este desafío por el bien de tu rehabilitación? ya lo he hecho una vez pero me faltan otras dos obviamente preparar la más grande que tengan ok entonces sí que estamos hablando de lo de antes ¿no? ¿algo cojetar recluso? pues hombre no estaba en mis planes de hoy pero supongo que puedo hacerle un hueco no puedo aceptar el desafío no tengo el rango necesario esto es cierto no me han dado el carné creo que hace falta un entrenamiento especial para hacer hueco y sí estoy hablando de lo de antes ah sí me he enterado de que el reto exigía avanzar por varias fases anteriores me da igual vas a enfrentar el reto sí o sí como si tienes que arrodillarte y suplicar ok esto ya es intencionado ¿verdad? esto tiene que ser intencionado esto ya no soy solo yo podría intentarlo gracias por la espera si tengo el rango si hubiera tenido rango 4 sí que hubiera podido pero no podemos hacer ni el intermedio todavía pero a lo mejor esta escena cambia si estás con las estadísticas al tope este es el rango máximo del desafío que no deberíamos haber visto todavía pero las crías me spoilean pero esta es la hamburguesa que tendremos que comernos eventualmente ¿eso amarillo? ¿es cebolla? ¿o es piña? porque si es cebolla aún así son cachos demasiado grandes y si es piña que cojones de local es este gracias por la espera ¿de verdad lo vas a hacer? no voy a poder pero lo voy a intentar no solo eso es nuestro cliente 10.000 como recientemente te enviamos al mayor nivel de desafío del Big Bang el Cosmic Tower Burger como se llame vaya que suerte la tuya así mucha suerte bueno ya es hora de que empieza el desafío Big Bang de 30 minutos preparados que comience el combate la última porque esa fue francamente insignificante en comparación es más grande que todo el estómago del recluso quizá el nombre insinue que el estómago del comensal se sufriría a su propio Big Bang eso seguramente después voy a reventar va a estar chupado que tal si lo intentéis vosotras a lo mejor entre dos podéis pero sois más pequeñas todavía que yo pero sois seres especiales de realidades alternativas así que quien sabe que tal si lo intentéis vosotras es tu rehabilitación no la nuestra joder que bien esquivan el bulto que forma de escurrir el bulto estamos aquí solo para observarte que no se te olvide pero veo que este desafío será un tanto dificultoso sea como sea tienes que acabarte la torre de comida no dejar el plato limpio es una grave ofensa crees que es buena idea añadir aún más delitos a tu historial de rehabilitarse recluso como podemos sujetar eso en la mano se tendría que deshacer caer en por todas partes no es mal comienzo pero acabas de empezar estoy hasta arriba ya te paras ¿quién has dicho que puedes parar? nada de descansar a masticar me va a explotar el estómago vaya ¿no te parece que tiene una mirada perdida? a lo mejor estás vislumbrando el inmenso vacío del espacio exterior oye le pasa algo no irá a desplomarse ¿verdad? no creo que pueda terminármela creo que va a desmayarse parece que era demasiado para él muy bien echemosle una mano no tienes remedio recluso más te vale agradecernos que te saquemos de esta hubiera podido si hubiera tenido el nivel máximo uff lo hemos logrado pero claro no está pensado para que la primera vez puedas a estas alturas creo que es imposible tener las estadísticas al 5 si no es un nuevo juego más uff lo hemos logrado y dame que te has defendido muy bien por poco no lo cuentas pero en vista de que tu estómago no ha estallado reconocemos la victoria debo decir que estoy bastante insatisfecha con el uso del nombre Big Bang Burger su comida es de grandes dimensiones pero en comparación con el Big Bang no es nada el Big Bang técnicamente para empezar no fue muy pequeño no se trata de eso por cierto sigue siendo una teoría no se sabe si realmente fue así ¿tienen los humanos tendencia a exagerar el tamaño de todo? estamos hablando de lo de antes entonces ¿eh? y sí buena pregunta de hecho este desafío suscita unas cuantas has aceptado el desafío por el bien de tu rehabilitación pero ¿quién en su sano juicio desearía consumir tanta comida? tal vez no entienda la humanidad en absoluto recluso ¿por qué siempre buscan superar sus límites? yo que sé no me preguntes cosas acabo de hincharme así son los humanos es una especie de entrenamiento yo que sé no tengo ni idea si no me vengas con preguntas filosóficas estamos en un puñetero burger no es el sitio indicado a lo mejor nosotros queríamos bañarnos con la lluvia ya pero por la noche ha dejado de llover así que ahora sí que tendremos que ir al váter no a consultar nuestras estadísticas me temo mira yo que sé creo que ha sido el que ha salido más era empate bueno mira luego han dicho un tres pensaba que había más treses parecían más el tres es más grande por supuesto como si tú supieras algo que nosotras no oye justin quizá deberíamos aceptar el desafío nosotras ya les dije antes que lo hicierais y no queríais justo eso estaba pensando si hemos de pasar por semejante trago espero que encontremos respuestas eh persona ¿puedo ayudaros? queremos probar el desafío Big Bang pues para este desafío se exige una edad mínima reglamentaria ¿no te interesa más nuestro menú Bang? hasta trae un juguete ¿no crees una nave espacial chulísima? una nave espacial trae una hamburguesa y patatas y un zumo por 500 yenes estará listo enseguida 500 yenes no está mal espera no te hemos pedido ya hace demasiado tarde vamos a dejarlo así por hoy confieso que me intriga la nave minúscula como como habéis pagado por el menú porque no me han descontado el dinero que yo sepa pero esto tiene diálogo por algún motivo y la parte de antes no a la cárcel tenéis que estar en la cárcel vosotras no yo los pepinillos son la mejor parte de la hamburguesa y el que diga que no a la cárcel para nada son ambrosía oh wow ni siquiera hay opción de decir no me gustan los pepinillos los pepinillos son la clave son la polla y los avis me han dado puntos pensaba confiaba suponía había asumido que al hacer las fusiones que me piden se desbloqueaban estos eventos pero no y eso no me gusta porque va a haber días que voy a tener que quedar con ellas que ni siquiera van a subir de nivel maragi no ha merecido la pena tengo un regente puedo conseguir maragi cuando quiera lo mismo digo pueden acabar dando cartas buenas pero está aquí al lado estas van a querer venir al karaoke algún día ya lo veréis he escoltado a las gemelas de la detección terciopero tal y como me han dicho estas van a querer venir al karaoke que antes no estaba ahí espero que antes de ello lo podamos disfrutar con algún enlace social de verdad no con ellas sería raro que la primera vez que venga fuera con las chiquillas sería cojonantemente raro queréis como desafío podemos ir al club de jazz y conseguir apreciar el jazz improvisado una sesión de jazz improvisado a mierda bla 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 ladrones puede ser lo he visto en la televisión o algo así es famoso pero sigue cogiendo el tren como uno más ¿de quién estáis hablando ¿corruptora? oye ¿no es el famoso detective? no están hablando de corruptora me he saltado a la primera fase la primera frase que han dicho pero están hablando del famoso detective los ladrones fantasmas volan bastante ¿no crees? vaya que sí oye ¿crees que lo he visto de la exposición de Madarame? sí es clavador que le enviaron una camosida hombre clavado clavado por allí pasean dos personas importantes en internet dice que fue cosa de los ladrones fantasma hay una fansite con un montón de solicitudes no miréis esas cosas y ahí viene otra persona más importante todavía no puedo creer que haya superhéroes en la vida real ha ocurrido dos veces así que tal vez suceda una tercera tengo ganas de ver quién es el siguiente ¿tú otra vez? parece que mañana irá mucha gente a esa visita del estudio también podéis ver el programa no me importaría verlo me gustan los programas de entrevistas y de entretenimiento estamos en clase profesor interrogación hablando de los ladrones fantasma están llamando la atención de la tele en la tele y en internet aunque me preocupa que lo que podría pasar si los medios alborotan demasiado a la gente ah todo esto ya habéis estudiado el totalitarismo ala qué transición es esa pasamos de me gustan los programas de entretenimiento por cierto nazis una estructura gubernamental basada en una sola ideología con control autoritario de las masas en teoría recorren a un ideal para unir a la gente lo que produce beneficios logísticos unos vas a comentar los múltiples beneficios del totalitarismo pero entonces le imponen sus ideales y asimilan cosas a las que se muestran reticentes así comienzan las guerras por cierto clases de que estamos dando oh muy bien pues ya ahí va una pregunta en qué momento el auto en qué momento el autoritarismo da el paso al totalitarismo tener un dictador justificar leyes inhumanas o controlar los ideales del pueblo creo que sé cuál es pero la verdad no me había planteado la diferencia de historia pero si es médico se supone barra psicólogo se supone también controlar los ideales del pueblo uy me sorprende que lo supieras lo has dado a entender bastante fuerte con la frase anterior que has dicho si un gobierno totalitario intenta controlar la cultura la moral y los pensamientos de su pueblo o sea intentar o no intenta si todo el mundo comparte la misma ideología se reduce la disidencia analizar el pensamiento colectivo puede considerarse un tipo de asimilación personal lo hacéis todos ¿verdad? yo lo intento pero no se me da muy bien intentamos ¿qué? controlar el pensamiento de nuestros allegados analizar el pensamiento colectivo puede considerarse un tipo ah vale analizar el pensamiento colectivo sí juzgar las verdades que creemos ciertas pero nunca nos hemos pensado parar en ellas como que Australia existe despertar gente nos dejéis controlar por las masas Australia es mentira mentira os digo lo intento pero no se me da muy bien no eras el psicólogo no viene mal a veces te ayuda a sobrevivir pero sin excederse si lo mostramos abiertamente aquellos de diferente ideología podrían verse afectados malditos creyentes en Australia deberían estar todos muertos todos muertos te digo ala ¿de verdad sabía eso? sí sabía que Australia es una mentira organizada por las agencias de viajes a lo mejor debería pedirle los apuntes vaya debes ser un genio si has podido resolver una pregunta semejante uno de inteligencia como ya digo no es gran cosa recordar que hay que tener principios y la mente abierta se puede disentir y vivir en armonía parece que la clase ya ha terminado eso es todo eso es todo por hoy principios si es una cosa que sería interesante tener nosotros tampoco deberíamos olvidarnos en lo que creemos la cosa es que parece que ha dicho que el viaje a lo de la televisión es mañana pensaba que era el lunes de la que viene parece que el director está intentando conseguir información de los alumnos ¿por qué será? que tiene voz ¿no? He oído que el Príncipe Kobayakawa también sabía sobre el asesoramiento sexual, y simplemente le cambió a eso. Creo que él quiere sacar cualquier rumores ahora. Incluso la equipo de fútbol dijo que quedara quieta. Eso es lo peor. Así que eso es lo que está usando Nijima-senpai para? Oh, sí. La rumora tiene que ella también sabía. ¿No es eso horrible? Chico es muy noble sobre eso también. ¿Nijima-senpai sabía? No ha dicho tan orgullosa, ha dicho se la ve tan noble. Lo cual en este contexto es más acertado. ¿Qué es el significado de este Príncipe Kobayakawa? ¿Por qué postaste esa nota? Es todo por tu razón. Pensaba que la más información que tenías, la más fácil tu investigación sería. La gente tiene que saber sobre el cuello perdido. Cuanto más ojos hayan buscando el cuello, pero antes lo encontraremos. Todo ventajas. ¿Y? ¿Alguna información surgió sobre el caso que te pedí a buscar? No hay nada más urgente que buscar el cuello perdido. Los Makoto, Makoto, mal. Tienen las prioridades al revés. Un estudiante que vio tu postura vino a nosotros buscando ayuda. Me gustaría solicitar una prensa. ¿No es algún tipo de error? No puedo creer que esto sucedería a los estudiantes de nuestra Academia. Ahora no hay tiempo para estos problemas. Hay todavía una preocupación sobre los espacios de los espacios de los espacios. Pero recibimos una solicitud de ayuda. Estoy bastante ocupado en el momento. Si deseas hacer algo, necesitas actuar en tu propio. Señor, ¿estás seguro de esto? Estoy todavía investigando tu caso también. Investigando. Sí, eso es correcto. Se funciona perfectamente. Mis intenciones han ganado frutas. Esta organización criminal debe ser el factor de conectividad. Si buscas este tema criminal, seguramente encontrarás clúes sobre los temas de los espacios de los espacios. Pero eso es absurdo. Entonces, digamos que esta rúbida es verdad. ¿Tú deseas ignorar a esos estudiantes en problemas? Yo... Tu espacios habría solucionado esto fácilmente si estuviera en tu posición. Mis expectativas de ti son muy altas. Espero que no te desesperes. Kawakami, ¿dónde están mis clases de hacer pellas? Teníamos un trato. ¿Qué clase de persona sería un objetivo mayor que Madalame? Me pregunto si... ¿Y si buscamos a alguien que sea la comidilla de la ciudad? No hables de comidillas con el evento que va a venir pronto, pero me parece un prerequisito muy vago. ¿No tenemos algo más concreto? Un político corrupto. Alguien famoso. Un señor del mal. ¿Un yakuza te refieres o algo así? Un señor del mal. Me imagino un malo de cómic. Total. Literalmente. Hacer el mal simplemente por hacer el mal. Un señor del mal. Que esto no es un videojuego, macho. Pues eso decía yo. Antes de hacer nada necesitamos pistas. Habrá que pensarlo por el camino. Ojalá nos apareciese un objetivo delante de las narices. Sí. Seguro que eso no ocurre. Oye, mañana vamos a excursionar a la tele, ¿no? Puede que el próximo objetivo sea alguien famoso. No digáis vamos a la tele porque podemos sacarlo de contexto. Pero sí, vamos a la tele. Mañana. Lo cual será... Con un poco de suerte hoy, pero es un evento larguete. Así que vamos a darnos prisa en hacer lo que tengamos que hacer hoy. Maruki... Ah, Dios. El loquero quiere quedar pero no sube de nivel. Takemi si sube de nivel. Y... Oh. Tenemos una tercera opción que desconocía. La lotería. Kasumi está. Y sube de nivel. Pensaba que como solo tenía 5 niveles. Iban a ser eventos... Predeterminados por la historia. Pero me temo que Kasumi no es por historia. Hay que subirla. Con su lazo. Vamos a ver la lotería lo primero. Kasumi es la del lazo. ¿Qué es un Kasumi? Ya, el juego lo ha puesto mal. Tenía que haber puesto la del lazo y nos hubiéramos enterado mejor. Tengo un número de lotería. Déjame comprobar si ha ganado. En su sorteo es un número. Enhorabuena. 10.000 yenes. Es mejor que nada. Está bien. O sea, tíralo a la montaña de dinero. No es que nos haga mucha falta. Pero vale, sí. Qué suerte. Has gestionado bien el dinero hoy. Ja, que te lo has creído. Compraré armas. Más armas, te digo. Y más lotería. Gracias por su compra. El resultado se anunciará el día 15. Maravilloso. Gracias por venir. Si quiero con rascas y ganas. Quiero rascas y ganas. Estoy controlando bien el dinero. Controlando el dinero. Izquierda. Nada. Medio. Nada. Derecha. Nada. Buen trabajo. 300 yenes menos. Estamos controlando el dinero. Vamos a dar el enlazo. Parece importante barra nuevo. Que al fin y al cabo no es lo mismo. Tenemos fe. No tenemos persona de la fe. Creo. Alguna. O sea. Hemos llegado a tener alguna persona de la fe. No en este momento. Y tengo un hueco. Son solo 5 niveles. Imagino que sean 5 niveles bastante exigentes. ¿No? Tal vez debería. Pero ya no tengo más huecos. Y no pienso hacer fusiones. Que lo sepáis. Y te digo más. ¿Película? Protagonista del 4 con rumores. Maldito repostero este mes. No vale para nada. Investigando, ¿eh? No he conseguido el teléfono de ninguna chica. No hay ninguna forma de despertar sus corazones. Vaya. Además el seductor experto tenía que ser el protagonista del 4. Es que no podía ser de otra manera. ¿Cómo lo hacen los ladrones fantasma? No es mala idea. Podría funcionar. Intenta usar algo parecido en alguna de tus frases. Entendido. Le diré algo como tu corazón me pertenece. Protagonista del 4. Seguro que estás entrando en televisiones para controlar a la gente. Y así follisquear. Pero bueno, Makoto. Anda, qué casualidad otra vez. ¿Quieres ver el repostero oscuro? Lo echan como 300 veces. No irías de nuevo al lugar de los hechos, ¿verdad? Cómo me gusta este libro. No puedo dejar de leer la misma página. Espero que el próximo volumen salga pronto. Me lo he creído. Buen trabajo. Me has engañado completamente. Ay, qué engañado estoy. Ah, se va corriendo para el otro lado. Hasta luego. Qué bien espía, de verdad. A ver si nos enseña a espiar. Vayamos a ver... La persona, maldita sea. Si nos espía ahora Makoto, cuando estamos en la sala terciopelo, nos verá para os. Mirando a la intemperie. A ver, necesito comprobar si tengo alguna persona de la fe que creo que he tenido. Cosas de compendio. No, esto no es compendio. Esto es compendio. Por Arcana. Hay una persona de la fe a nivel 21. Puede que la hayamos visto, pero no la hayamos tenido. O la fusión la haya podido hacer en algún momento. El inmate necesita nuestra guía. ¡Vamos a ejecutarlo! ¿Qué camino quieres? Sin embargo, no es una opción. ¡No tenemos fe! No tenemos nada de fe. Somos unos incrédulos. Vámonos a... Hacerlo a pelo, sin persona ni nada. Oye, ¿me ha enviado un mensaje al... ¿Al móvil? Ah, mira, ahí está. Ah, sí que envía mensajes al móvil. A ver qué dice. Hoy tienes tiempo. A lo mejor no me podía haber ahorrado el dinero habiendo hecho esto así. Hola, ¿estás libre hoy? Deberíamos ponernos al día con nuestro trato y... ¿Qué momento mejor que ahora? ¿Cuál era el trato que hicimos? Puedo empezar a enseñarte lo esencial cuando quieras. ¿Bailar? Tú hacías gimnasia rítmica o algo de eso, ¿no? ¿Qué trato hicimos contigo? Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Kasumi. Bueno, vas a pasar el rato con Yoshizawa. ¿Qué clase de nombre es ese? La del lazo. Sí, vayamos para allá. Gracias. ¿Qué te parece si nos vamos al parque de Inokasira? Pues que ya he venido hasta aquí. Nos tenemos que ir a otra punta otra vez. ¡Ea! ¡Qué remedio! Lo siento, no tengo ni idea de cómo funciona este teléfono. Pues eso, que nos vemos en el parque de Inokasira. Hasta luego. Vale. Vamos juntos en el metro. Estamos ya aquí. No estás mal, pollaces. Eres muy flexible y pillas todo al vuelo. Tampoco se puede sacar de contexto. A este paso aprenderás lo básico en abrir y cerrar de ojos. Me duele el cuerpo de imitar las poses de Kasumi. El truco está en conseguir armonía entre los obilcos. Me encanta. Ok. ¿De qué estábamos hablando? He perdido el hilo. Acabamos de empezar. No te pases conmigo. Estoy harto de esto. Creo que estamos haciendo el baile horizontal. Acabamos de empezar. Un punto solamente. No tengo tu persona. No tengo fe. No me lo puedo creer. Ahí está. Ahí está. Ahí está de nuevo. Nos sigue espiando. Además, esa chica es distinta que la de antes, yo creo. El maldito protagonista del 4. Ese sí que sabe espiar. No como otras. Fijila nuestros movimientos y mientras está teniendo citas múltiples. Está haciendo energía, me alegro. Aunque solo un punto. La gimnasia avanzada es preciosa, pero hay que estirar muchísimo. Muy bien, sigamos. Estirado con Kasumi. Estirado el que... Digo, vamos a... Continuar. Se acabaron los estiramientos. Buen trabajo. Y bueno, me gustaría seguir con el entrenamiento, pero... Ahora mismo no me va muy bien, así que... No sé si voy a poder hacer algo complicado. Tampoco necesitamos nada muy fuera de lo normal. La posición tradicional nos sirve. La próxima vez será. ¿Estás bien? ¡Qué suerte la mía! De todas formas, si le pones interés, todo se puede sacar de contexto. La próxima vez será. ¿Qué le vamos a hacer? Joder, qué exigente con los puntos. Gracias por entenderlo. ¿Recuerdas que te dije que quería comentarte algo? Yo, en cuanto he empezado a sacar cosas de contexto, he perdido el hilo, no te voy a mentir. Es que siento que no salgo del bache. Por más que entrene, no me joro. Lo he hablado con mi entrenadora, pero... Me dijo que descansara un tiempo. Según ella, he de reflexionar sobre quién soy. Para hacer gimnasia rítmica, yo creo que tampoco hace falta encontrar tu yo interior. Basta con entrenamientos extremadamente que rozan la tortura y violaciones de los derechos humanos. Pero no hace falta, como ya digo, encontrar, subir al... Vamos... Encontrar tu yo interior, ni ser experto en meditación, ni nada de eso. La idea no es dejar la gimnasia. Solo quiere que me tome un descanso. Ya veo. ¿Y ahora? Pues así, ah, no, no has hecho bien la pose, así que tendrás que hacer meditación tensa. Eh, ¿y ahora? Jamás he tenido ningún problema, que no sé solucionar entrenando, pero ahora no sé qué hacer. Así que me gustaría que me ayudaras, polleces. Aunque ya no hagamos gimnasia, seguiremos quedando, ¿no? Sin problema. Esto tiene pinta de que inicialmente querían haber hecho que su enlace fuera más largo, y esto tener que ocurrir después, pero... Ya no vamos a hacer gimnasia, lo hemos hecho una vez. Sin problema. ¿Estás segura? ¿En sentido romántico o mierda? Hemos encontrado la opción besar. En la segunda cita. En la primera vez, en realidad, que quedamos con ella. Que hemos hecho gimnasia. Bueno. Ah, Erolof. Sí, ¿por qué no? ¿Eso es todo? Esperaba otra reacción. Jo, no la podemos fastidiar, creo. La entrenadora me ha elogiado. Dice que mi mayor arma siempre ha sido mi valentía. Nada, ¿no? La conversación termina ahí. No vas a... Ok. No nos has dado puntos, pero... Creo que tampoco ha sido una... Una cosa muy mala entonces. De todas maneras, podía haber sido peor. Antes puede que sí. No me daba miedo nada. Confiaba. La gimnasia era un rato divertido. Pero desde que empecé el instituto, estoy de bajón. Además de crecer, han surgido más complicaciones. Ya no me muevo tan bien como antes. Es como si este no fuera mi cuerpo. Ok. Qué interesante. Casi caigo con una depresión. Lo he pasado muy mal. Pero cuando me ayudaste en Shibuya, me pasó algo. Cuando te vi con tanta valentía y confianza, supe que serías perfecto. Siento que si estoy junto a ti, recuperaría mi confianza. ¿Por qué dependes de otras personas para eso y de una forma tan, tan como obsesiva? Déjamelo a mí. Intentémoslo. En ese caso sigue mi ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Ejemplo de qué? Si no tenemos voluntad propia. Si nos dejamos arrastrar en todo lo que nos dicen. Sí, ¿por qué no? Oye, ¿y dónde están los puntos? ¿Me caguen? Genial, gracias. Qué raro eres. Pensaba que no aceptarías. Eso ha sido lo más raro que te he dicho. No lo de quedar. Trata de devolverte el favor con nuestro trato. ¿Qué trato? ¿De qué estamos hablando? Supuestamente ya has dicho que no íbamos a quedar más para hacer gimnasia. ¿Cuál era el trato inicial? Lo he olvidado. Siento el aprecio de Kasumi. Aunque no es suficiente para quedar. Voltereta. Te permite evitar que los enemigos te rodeen en los palacios. ¡Oh! Oh, no está nada mal. ¿Quiere decir eso que podemos ir por los palacios corriendo como subnormales? ¿Y nunca nos van a poder rodear? Así a infiltración. Claro que sube la alerta. Pero yo qué sé, qué más da. Te enseñé a dar volteretas. Que yo creo que lo que es gimnasia no es que sea una clase, no es que sea una lección muy avanzada. Tras las clases con Kasumi, anime R ha aprendido a usar volteretas. Antes no sabíamos. Eso en el colegio ya te lo tenías que haber sabido. Vamos. Si una sombra te ataca de frente en un palacio, podrás evitar que los enemigos te rodeen y convertir la situación en un encuentro normal en una emboscada. ¿Tengo que darle algún botón? ¿O se hace automático? Oh, perdón. Debería irme, he quedado con mi entrenadora. Debo marcharme por hoy, pero no te arrepentirás. Ahora se dar volteretas. Siento que mi aguante ha aumentado gracias al entrenamiento de Kasumi. 5 DPS. Por lo menos no tengo que hacer cosas en casa de esto. Kasumi llevaba prisa. Debería recoger mis cosas y pirarme de aquí. Irme a casa. Rápido, señores. Hay que ir a la televisión. Aunque esta noche hay que hacer cosas también. Espérate, móvil. Dame puntos ahora. Muchas gracias por venir hoy, polleces. ¿Te duele algo después de todo esto? ¿Me duele que no hayamos a lo mejor quedado como queríamos en la conversación que hemos tenido? ¿Pero por lo demás? Tienes cargados los músculos por no moverte. Acuérdate de darte un masaje antes de dormir. No, un masaje me voy a dar. Pero como ya digo, estamos hablando de otros temas. Pero me alegro de que aceptaras mi petición. Me calmé tanto que de golpe me entró hambre y la barriga no paraba de hacerme ruido. Increíble. Tienes que superarlo. Al final comiste, ¿no? Desde que quedamos con las chiquillas pensamos solamente en las peores cosas. Eso es terrible. Increíble. Increíble. Por Dios. Sabes que hay más opciones de dar solamente un punto, ¿no? Queje, muchas gracias. Aunque no sé si merece elogio alguno. Una dieta muy marcada... ...acostumbra ser perjudicial para la gente. Pero a mí eso no me pasa. Pero como me estás ayudando tanto, haré lo que haga falta para mantenerme en forma. Espero que me ayudes de nuevo. Te llamaré pronto. Bueno, ya hablamos. Interesante, supongo. ¿Qué noticias tenemos nuevas? Recordáis que vamos a la televisión mañana, sí. Pero cuanto más habléis, más tarde vamos. Creo que ahí encontraremos el siguiente objetivo. Es verdad. Siempre se oyen rumores sobre el lado oscuro de los famosos. Nunca lo había oído. Tienes toda la razón. Pero sin la persona de la fe parece que cuesta subir a Kasumi, si ese es su auténtico nombre. Porque es la del lazo. Y siempre sale la del lazo. Tienes toda la razón. Creo. Qué mata. Esta opción no me importaba. Con toda esta pasta... Fijo que están de mierda hasta las trancas. Hmm. Ese modo de expresarse es un poco inmoral. Tío, te fijas en unas cosas súper raras. En fin. Veremos la grabación de un programa en directo, ¿no? Puede que salgamos en la tele. Solo vamos de público. Si salimos... Será como mucho dos segundos. Procurad no hacer ningún movimiento sospechoso que llame la atención, ¿vale? Vamos a ir a la tele y no vamos a llamar la atención. Yusuke todavía no sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Sabes que Ryuji es parte del grupo, ¿no? Ya lo descubrirá por las malas. Oye, estáis en el sitio de mis crucigramas, que lo sepáis. ¿Tú también recibes mucho correo basura últimamente? ¿Cómo han conseguido mis datos? ¿Recuerdas decir el ataque si filtraron los datos de miles de personas? Ah, claro, oye, eso de hackers. Dicen que ha causado problemas en todo el mundo. No, también es Facebook que roba tu información y Google y eso. Actúan como si lucharan contra un sistema injusto, pero son un problema para nosotros. Gracias, el curry estaba delicioso. Mierda, sigue sin haber crucigramas. Pero bueno, había que intentarlo. En Exploradores de la Ciudad, hablamos de Chinatown, un lugar ideal para los shibaritas. En Motomachi, hay muchos restaurantes chinos. Sí, la comida china es de calidad sublime. O algo así, creo que he cambiado la orden de las palabras. Los olores procedentes de su restaurante son un regalo para el olfato y ofrecen muchas opciones. Ok. No creo que sea una opción que tengamos para visitar. Sería nueva. Vale, hablando de opciones para visitar. ¿Soyiro sube de nivel? ¿Alguien más puede que también? Pero es imposible saberlo. No sé si tengo personas de Sojiro, pero me da igual. El caso es que sube de nivel y eso cuesta. Podríamos leer, bañarnos, estadísticas... Yo que sé, más opciones. Ya sabéis, las cosas de siempre. Cafés. Herramientas que me sube en proficencia o habilidad o como quieran haber llamado la estadística. Destreza. Destreza. Sojiro. Ah, y leer también podíamos. Solo es un poco, pero viene bien. Ahora que has aprendido lo básico, ¿vas a ayudarme hoy? Siento que vínculo es más mejor y eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Vaya que sí. Te enseñaré a preparar un buen café. El sabor depende completamente de ti. No tenemos su persona. De todas formas, mañana vamos a la televisión. Como ya digo, va a haber eventos... Es raro que me estén dejando hacer tantos enlaces sociales. Tantos. Tampoco hemos hecho tantos. Venga, hoy vamos a intentar preparar una taza de café desde el principio. Presta atención, ¿cómo las he estado haciendo hasta ahora? ¿Desde la mitad? Estos granos son colombianos. Tostado citi, medio fino. Ah, no dejes que el agua hierva demasiado. Te lo vas a hacer bien, estaré aquí contigo. No está mal. Supongo que cualquiera puede hacer algo tan simple como prepararlo. Hacer la mezcla es otra historia. Juntando granos al tuntún no te va a salir bien. La acidez y el perfil del aroma dependen de la proporción de granos. Qué profundo, ¿no? No. Complicado, complejo, interesante, profundo. No. Cuéntame más. Qué difícil. Me sabe todo igual. Vamos. Te echa de casa. Cuenta. Hacer peloteo, 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 mucho peloteo. Dos puntos, ¿ves? No es tan difícil, Kasumi. Y no tengo su persona, creo. Sí que le estás poniendo ganas. Ahora, imagino que Kasumi o la del lazo debe ser difícil de subir por solamente tener cinco puntos. Si tanto te interesa, porque ya hemos hecho dos sesiones con ella y casi hemos hecho la mitad de su enlace. Es muy raro. Si tanto te interesa, siéntete libre de probar tantas combinaciones como quieras. Pero no se te ocurra tocar los granos caros, ¿entendido? Como el del otro día que usé. Lo siguiente es el curry. Hay algo especial en su sabor. ¿Sabes? Una mente brillante. Dio con la combinación de picante perfecta para complementar mi café. Pero si utilizas distintas mezclas de café, tu café técnicamente no debería saber distinto cada vez. Es algo sobre la cuantificación. ¿No deberías tener distintos tipos de curry? Es algo sobre la cuantificación del sabor. No hay ninguna fórmula, pero está de vicio. No podemos transigir en el servicio de restauración. Tenemos que impresionar al cliente. Al fin y al cabo, este sitio es enano. La satisfacción personal es lo único que me anima a seguir. ¿Usted? Aquí solo sirven un café y un curry. Mentira. Nos acaba de decir que hay distintas mezclas y que tengamos que hacer las mezclas de distintas formas. ¿No le he dicho que ya no tengo el dinero? Mira a su alrededor. ¿Acaso veo a muchos clientes? Nene es el que lo esconda, Sakura. Debe haber ahorrado mucho de cuando trabajaba en el gobierno. ¿No se está haciendo cargo también de este empleado por pura caridad? Pura caridad no. Los padres se supone que han pagado. ¿Desearía que me mostrase la misma amabilidad que le muestra a otros? Si no me va a pedir nada, me haría el favor de irse. Estoy esperando una llamada y no tengo tiempo para hablar con usted. No me importa si coge la llamada conmigo delante. Puedo charlar mientras... Con su amiguito. ¿Seguimos hablando hasta que llegue la llamada o resultaría demasiado inoportuno? Bueno. Parece que Solliro está en apuros. ¿Qué debería hacer? Corre a buscar ayuda. Llamar al móvil de Solliro. Llamar al móvil de Solliro. Echar al hombre. Estáis un poco en medio de las opciones, pero se ven. Llamar al móvil de Solliro. La llamada de los servicios sociales que estaba esperando. Bien, a menudo para asegurarse de que este chaval no se mete en ningún lío. ¿Os presento? Ah, es verdad. Tenía asuntos pendientes de lo que ocuparme. Volveré más tarde. La verdad no tiene nada mejor que hacer. Tendré que explicarle lo que sucede. Puede... Tendré que explicarte lo que sucede. Puede que intente pasarse cuando no esté yo. Ese hombre es un antiguo conocido que anda corto de pasta ahora mismo. Parece bastante amigable, ¿no? Que no te confundas, pura trola. Quiere decir que me ha sorprendido lo espabilado que has estado para quitármelo de encima. Me ha salvado el pellejo. Gracias. Siento que mi vínculo con Solliro se está fortaleciendo, pero no me has dicho mucho más de ese tío. Me has dicho lo básico que habíamos deducido ya. Oh, Dios, no. Ahora podemos hacer el curry que restaura un poco el P. Ese P. De todos los aliados. Todos los aliados es importante. No sé si hace falta utilizarlo en sitio seguro o no, pero... Es magia para todos. Y eso es bueno siempre. Y es curry. Lo cual, ¿eh? Ya digo, no me entusiasma el curry, pero ahí está. Ahora puedes preparar curry con el frigorífico del Leblanc cuando el frigorífico tenga los ingredientes necesarios. No puedes preparar curry de día ni después de clase con la cafetería abierta. Inténtalo de noche cuando la cocina esté libre. Ahora también podemos hacer curry. Que yo sepa, también sube el enlace con Solliro, creo. No recuerdo. Aún así, ¿por qué te entrometes en los problemas de otros? Es mucho más fácil ignorarlos. Estaba en medio, literal, de vosotros dos. ¿Qué hago? ¿Me voy corriendo? Supongo que ese es el tipo de persona que eres. ¿Ya son estas horas? Lo denunciarías, no tuviera... ...parentesco con ella. Hemos acabado por hoy. Vete a estudiar o algo cuando cierres. Veo la compasión que se esconde tras los actos de Solliro. Siento crecer mi gentileza. Ah, no, pero la gentileza está ya bastante subida. No importa la gentileza. ¿Solliro? Eh, anime R. Me vais a gastar el nombre, de verdad. Perdona por lo de hoy. No quería meterte en mis berenjenales. Huelga decirlo, pero si este tipo aparece mientras no estoy, pasa de él, ¿de acuerdo? Tú haz lo tuyo y haz lo suyo, ¿vale? Entendido. Si estoy un poco nervioso, lo echaré a patadas. Sí, mejor que no. Entendido. Vale, no dejes que te afecte, diga lo que diga. Sigue con la condicional. Sigues con la condicional, así que... ...nada de tonterías, ¿vale? Venga, me fío de ti. Hasta luego. Televisión, televisión. Televisión, televisión. Me encanta el capitalismo. Me encanta el dinero. ¿Sabes que somos adolescentes de... ...15, 16 años? Puede que alguno haya cumplido 17 ya. No somos... ...niños de teta, ni... ...ni tonticos, creo. ¿Peruji? O sea... No hace falta... O sea, sabemos lo que es un anuncio. Todo el mundo lo sabe. ¡Qué interesante! Claro, que viendo el nivel de las clases que nos dan... ...no sé si esto es información nueva para nosotros. ¡Oh, chicos! No le escuchamos. Por ejemplo, El reúnes de Soap Opera se mostan en el día. En la que las mujeres de las noticias se hagan en la noche. Por eso, El departamento de la escena es el que decidimos en el momento en el que se hagan en el programa. Supongo que podrías decir que es el lugar donde la escena es determinada. ¿Esto no es más obvio? Tienes razón. No es tan difícil de entender. Tengo sueño. Se perdieron al río. ¿Qué pasa? No escucho lo que dije. Así que las mejores partes están tomadas de la grabación para cortar el programa a la altura deseada. El lugar donde esta grabación es grabada sería la habitación de la grabación. ¿Cuánto tiempo va? Siento que no voy a perder. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No puedo atender todo este ruido. ¡Eso maldito! Mis disculpas. Voy a dejarla de salir de pronto. Ahora, entonces, es hora de tener un poco de experiencia de hands-on. ¡Dobre! ¿Quién crees que ese maldito es? Hola. ¿Quieres estar en la televisión? ¿Qué? ¿Eh? Tienes un botón de desplazamiento, por lo tanto. Uh... Estoy en un viaje de escuela. ¿Te sorprendes? ¿Eres modelo? ¿Deberías estar acostumbrada a esto? Solo dame una llamada si eres interesado. Me gustaría agradecerle un mensaje de ti, día o noche. Uh... Sí... Mandón. Eres ayudante, tío, ¿no? Flipes. A ver, tío. Es un ayudante de edición. Se considera adulto por los pelos. Este debe estar recién salido. Vamos. No. No se utiliza la boca para eso, Ryuji. Hay que hacer calima y meter la mano. Estáis en medio. A coger cables. La magia de la televisión. ¡Esto suena! ¡Qué dolor de la mierda! Esto está totalmente matando mi vibe. Luchamos valientemente contra grandes cables. Esto, ya digo, es explotación infantil, pero bueno. No serán los primeros y los últimos que lo hacen. ¡Estoy tan... ¿No deberíamos ser gases? ¿Por qué tenemos que hacer trabajo manual? ¡Esto es mierda! Ir al baño no me hace sentir mejor. Yo entiendo lo que te sientes, pero... Esa es una de las dos. ¿Tenemos que hacer más de esto mañana, también? No hay que flacar, Ryuji. Lo sé, lo sé. Tengo que ser un buen chico, ¿no? Ser Phantom Thieves no es fácil. Y eso me recuerda. Tenemos que ir a casa directamente desde aquí hoy. Por cierto, Ryuji, ¿puedes dejar de decir lo de la luna fantasma en voz alta todas las veces? No. 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 metro no. O en el metro también, de príncipe detective, nuevo príncipe detective. Uy, ese detective juvenil y no sé qué. Estaba, claro. No pueden hablar de nada sin que vaya a interferir en nuestra vida diaria de inmediato. Que te pica la introducción. Cállate hippie, córrate el pelo. Tendremos que decírselo todas las veces que lo veamos. Lo había olvidado. Las suficientes para tener un maletín con la A de tu nombre. Sí. Ok. Es todo normal. Había olvidado el maletín. Lo había borrado de mi mente. El maletín con la A, tío. ¡Oh! Mis disculpas. Yo realmente estaba pasando por aquí. Tengo que ir. Hay una presentación para la grabación de la mañana que tengo que atender. ¿Entonces vas a ir a comer cake ahora? Me perdí la comida hoy, así que estoy bastante hungry de mi mismo. ¿Tarta? ¿Huh? ¿Cake? ¿Qué estás hablando de eso? Oh, ¿me equivoco? Pensaba que escuchaba algo sobre los panqueques deliciosos. No importa. Bueno, nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Ese hombre tiene que ser un tipo de divertirme o algo. Nunca se va a ser popular con ese tipo de hair, pero no lo entiendes. No entiendo. Un artista es... Es bien. Nos vemos mañana mañana, por lo menos. ¡Vamos! ¡Vamos a Dometown! Ah, sí. Desbloquearme el sitio, por favor. Aunque sigo sin verle el parecido. ¿Cuántos elementos voy a tener que quitar de la pantalla para ver el icono del sitio? Tortitas, tortitas. Tampoco me parecen, pero vamos. Es un estadio de béisbol normal, ¿no? Cubierto. No veo el parecido. Vuelve. Gracias. Ahí estoy. El lugar de ocio que rodea un estadio alberca muchas universidades. Lo último en ocio urbano, recreativos, balnearios, atracciones y más. Ideal para citas. Qué interesante. Cuéntame más. Pero es un sitio en el que podemos ir con gente y... Ideal para citas. También puedes enviar a gente que quiera venir al sitio este y todo el rollo. Creo que una vez vine con Ryuji. Pues raro. ¿Puedo descargar las máquinas de vomito y obtener cake en vez de? ¿Puedo descargar las máquinas de vomito? Tío, ¿cuánto poco aguante tienes que tener por una montaña rusa echarla a...? Siempre tenemos sitio por unas tortitas. Siempre. ¿Nos van a grabar en la televisión mañana, no? Técnicamente no. Bueno, tú no llamas la atención. Que para eso ya está Ryuji. Tú lo sabes. Vale. Pensaba que era solamente el día de hoy. Había olvidado que eran dos días en el sitio este. Así que... Macho, eres literalmente mi última opción. Pero eventualmente puede que lo consigas. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis que hagamos? A ver, eventualmente tendremos que quedar con él, aunque no tengo su persona. No estará lloviendo. Cualquier excusa, ¿no? Hace un día cojonudo. Ve con Mishima, confidentes. A ver, no si ya, pero... El arrepentimiento repentino del artista ha sido toda una sorpresa en el mundo del arte. Usualmente los artistas se arrepienten menos de hacer crímenes. Aunque no se sabe que ha llevado a Maderama a confesar sus delitos. Igual que con Camosida, ¿verdad? No se da cuenta de lo que ha pasado. Ah, quedamos con Mishima. Pero la red regañadientes. Mishima. Los ladrones fantasmas han hecho su gran debut. De nuevo, segundo caso. Pero lo que tú digas. No deja de llegar información a la fansite. Así que voy a estar bastante ocupado. Uy, qué lástima. Vamos a poder quedar menos. Oh, no. Oh, oh. ¿Por qué? ¿Qué problema acá? Has cumplido la solicitud que te pedí. Gracias, chiquillo. O sea, joder, Mishima. Que no somos los ladrones fantasmas. Aunque ya te he dicho que sí, pero no. Sí, como tu gestor representante estratégico. De imagen, he pensado que tengo que ayudarte más. Ay, Mishima. Me cago en... ¿Hoy tienes tiempo? No. Se me acaba de liar el día. Nada más que por lo de asesor estratégico de imagen. O lo que quiera ser que hayas dicho. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con Mishima. Quedar con Mishima y buena oportunidad. No sé yo. Si van de la mano. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Mishima? ¿Vas a quedar con Mishima? Si me apuntas con una pistola a la cabeza... A lo mejor aún así me lo tendría que pensar. Pero vamos a decir que sí. Volvámonos, locos. Hoy es un día raro. ¿Qué te parece el restaurante? El restaurante siempre me parece bien. La compañía menos. ¿Pero el restaurante bien? Venga ya. O venga, vamos. O no sé qué he dicho. Esto no es el restaurante. Ah, que ahí se me olvida. Hoy hemos quedado con unas fans de los ladrones fantasmamísimas. No te aproveches de nuestro nombre para ligar. ¿Y cómo no se nos ha ocurrido a nosotros? Todo ladrón necesita una chica especial, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Por qué lo digas tú? ¿Y tú no eres un ladrón? O sea, eres un ladrón de nuestro tiempo. Nuestra autoestima. Nuestra paciencia, sobre todo. Pero por lo demás... No sabía nada de eso. Buena idea. Ya estoy con alguien. El problema es que no sabemos si ella lo sabe todavía. Aparentemente. Ya estoy con alguien. ¿Qué? ¿Solo un punto? Bueno, no tengo tu persona, pero que te den. Pues ya les he dicho que sí. No podemos dejarlas tiradas. O sea, poder podemos. Abre con unas chicas en la web. Me pareció buena idea quedar en persona para conocernos. Eso sí. Es más, tengo que hacerlo más pervertido. Eres un misima. Ellas se piensan que nosotros también somos fans. Tú eres fan. Tú definitivamente eres fan. Super fan. El más fan probablemente. De estos de los que hay que pedir orden de alejamiento. ¿Sabes? De los que me refiero, ¿no? Les conté un buen bulo sobre cómo me encontré con la fansite, así que no me delates. Si son fans y tú eres el administrador de la página web, ¿eso no te da puntos con ellas? Muy fans, muy fans. Ellas tampoco pueden ser. Tenemos un 16% de nuestros fans son fans de verdad solamente. De alguna forma. Ni una palabra, ¿vale? Me preocupa un poco el asunto. Me preocupas tú en general. ¿Que somos parte de los fans? Creo que esto en inglés era con ph. De fan. De phantom. De phantom thief. Preferiría decirles la verdad. A ver, protagonista, no hace falta que te lo diga, pero existe la verdad y la verdad. ¿Cuál verdad le vas a contar? Porque si te pones a contar verdades... Existe la verdad y la verdad. Me preocupa un poco el asunto. No, perdón. La segunda opción era la de los fans. Somos miembros de la fansite. Ahora que el foro ha ganado fama, el nombre cada vez se usa más. ¿Quién sigue usando foros? De todas formas, se alegra esa cara. Conocer a tus leales seguidores es una causa muy noble. No. No lo es. Y menos con el interés con el que lo vamos a hacer. Además, este es el primer paso del plan para mejorar la reputación de los ladrones fantasma. ¿Qué es la primera vez que conozco en persona a alguien de internet? Me pregunto si se me dará bien. ¿No se te da bien quedar con personas en la vida real que conocías ya de antes? He investigado un montón. Sé lo de pagar la cuenta y de invitar a la chica al postre. Si todo sale bien, a veces se va a casa contigo. Había leído al principio, se va a casar y digo, joder, qué rápido vas. ¿Eh? Qué tarde llegan. Esto, hola, soy Missyma, el chico de la fansite. No parece desesperado en absoluto. Sobre lo de la cita. ¿Que sigues en casa? ¿Y tu amiga? Bueno, sí, vale. Nos esperamos aquí. Oye, eso que oigo es la estación. Juraría que oí de una voz decir Shibuya por el altavoz. ¿Estás llegando? Eh, no, no, para nada. No digo que estés mintiendo. Bueno, vale. Ya hablaremos. Ah, qué pringao. Ojalá no tuviera que estar aquí contigo viendo cómo esto ocurre. Me parece que están las dos enfermas y no van a salir. Ajá. En el foro parecía que tenías muchas ganas de quedar. Vaya, es culpa mía. Haber dicho que eras al administrador. Tontolaba. A lo mejor de esa forma sí que quedaban contigo. Tontolaba. Todos los comentarios nuevos me tenían muy ocupado y no les hice mucho caso. No es culpa tuya. Trabajas demasiado. O lo que quiera ser que hagas en la web. No me puedo fiar de nadie. Esto creo que ahora no te puedes fiar de nadie. En plan de, te han dado plantón. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde vamos a llegar? Y todas esas cosas. Esto más es, no me puedo, es no te puedes fiar de nadie. En plan generalista. No en plan, tampoco, Mishima se puede fiar de nadie. Por eso, que no te puedes fiar de nadie. Especialmente de Mishima. ¿Cómo que no? Yo sigo estando de tu parte. Sí, Mishima, sí. Claro que sí. Lo siento un montón por lo de hoy, en serio. Al margen... Perdón. Al margen de todo esto, a veces hablar y te doy poner voces, me dan como ganas de... de bostezar. Al margen de todo esto, tengo muchas cosas que comentaros, que contaros. Puedes contar conmigo, os enseñaré lo útil que puedo ser para los ladrones fantasma. Sí, Mishima, sí. Sí, Mishima, sí. Definitivamente, Mishima. Te estamos dando la razón como a los tontos, por si no te habías dado cuenta. Mishima parece muy motivado. Entusiasmo de Mishima. No sé si de verdad me necesito... Quiero utilizar eso. Aumenta la experiencia que se obtiene en combate. Pues mejor, porque ya tengo un cabeza de huevo que me aumenta la experiencia de base. Así que más experiencia es más experiencia. Lo de hoy no ha salido como esperaba, eso sí. Seguro que no me habrían dejado tirado si supieran que soy amigo de los ladrones fantasma. Qué duro es defender los pantalones cortos. No mereces utilizar esa palabra, Mishima. Está por encima de ti. No puedes hablar de pantalones cortos. No te has ganado el derecho. Anda, vámonos a casa. Ay, adiós. No, no me llames. Borra este número. Eh, pues dices, perdona si te he molestado. Me estás molestando ahora. Si te hace sentir mejor. La gente suele usar nombres falsos, así que muchos no cortan. Muchos no se cortan con los comentarios. Muchos usan nombres falsos, pero te ha dado su teléfono de verdad. La has llamado. Pensaba que sería una buena oportunidad para conocer opiniones de los ladrones fantasma. Yo te hubiera dado un número falso. De hecho, me arrepiento de no haberte dado un número falso. Es mejor decir este tipo de cosas a la cara, ¿verdad? ¡Claro! ¿En serio? A la próxima lo harás bien. Cuento con ello. Este claro realmente no es irónico, pero... Vamos a hacer como que sí lo es. A que sí, sabía que pensarías igual. No asumas. Tío, podríamos haber visto algún pibonazo. Digo, haber conseguido información de primera. Estúpido, misima. ¿Qué te ibas a hacer? ¿Esconderte detrás de las persianas otra vez cuando lo hubieras visto o algo? Bueno, me pongo con el... Modding. Es la palabra que utiliza para decir censura. Confía en mí, saldrá aniquelado. Chao. Vamos a moderar el foro. Uy, esto no me gusta. Borrar. Ah, sí. Que estábamos en la televisión. A continuación, el señor Akechi. Ah, no, que esto tiene voz también. Pues nada. Ah, señor, señor. Es adolescente también. Porque, por supuesto. Tiene que haber príncipes detectives por algún motivo. Ain't that the guy from yesterday? Cutting back from commercial. 7, 6, 5 seconds till start. Part, 4, 3. Y ahora, a continuación del segmento más lleno de la reunión de la reunión de la reunión. No te metas con los pantalones cortos. No te metas con los pantalones cortos. No dudes sobre nuestra lealtad a los pantalones cortos, Akechi. Me cago en todo a que te corto el pelo. Oh, así que no te denías la posibilidad de que sean reales. Puede que no parezca así, pero a veces deseo que Santa Claus existiera. Coste que pueda hacerlo, tengo pruebas. Estoy muy loco. Aunque, si lo hiciera, debería tener que arrestarlo por romper y entrar. Pero, hipotéticamente hablando, si estos pantalones de los pantalones son reales, creo que deberían ser tratados en un jurado de la ley. Ya digo, no dudes de nuestros pantalones cortos. Tendrías que ver cómo luchamos en ellos contra los jefes. Así que eso. Mentira, 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 mentira. Noticias falsas. Fake news. Nos llamamos de otra forma. Que conste en acta. Estás mintiendo. Me parece muy mal. Este programa ha caído muy bajo. Antes era mejor. Tienes que tener el carisma más brillante. Tengo que decir, pero... Estaría embarazada si se resulta que estos pantalones no existen. Si eso fuera el caso, lo sumaría en un reporte como un proyecto de escuela. Ahora, intentaremos preguntar a algunos estudiantes de la misma edad como Akechikun sobre los pantalones de los pantalones. Es mejor porcentaje que en la página web. Hay más gente que cree en los ladrones fantasma en este programa que en nuestra página de fans. Somos lo peor. Voy a asumir que es culpa de Mishima y que ha programado la página web mal y ya está. Culpa de Mishima. Ha sido Mishima. Al de Rubio que no me va a dar atención en nada. He venido aquí obligado por el instituto. A mí no me mires. Son la justicia. Son los pantalones cortos en sí mismos. Son pantalones cortos con máscaras. Que van andando por los palacios y cambiando mentes. ¿Son necesarios o hacen más que los polis? Siempre es un buen momento para meterse con los polis. Aunque si esto fuera en la vida real, te preguntan el estudiante de instituto. ¿Qué opinas de los ladrones fantasma? ¿Qué opinas de la situación geopolítica? O no que sé. Cuando te enfocan con la cámara. ¡Eh, mamá! Salgo en la tele. Es esa edad. Pero vamos a suponer que esto se ocurre así. Tres. Esto te pasa por demás tanto la atención, Ryuji, cojones, macho. Siempre dando la nota con el pelo rubio y de rojo, el único. No sé por qué. Es un objetivo dentro de toda la multitud. Es como una diana. No creo. Es Ryuji. Yo creo que cambia de opinión según le apetece. Para nada. Solo van a por delincuentes. ¿Qué pensarías tú? Solo van a por delincuentes sería una respuesta de sí llamar un poco la atención, pero bueno. Aunque solo van a por delincuentes, técnicamente no es decirle que no. ¿Verdad, Ryuji? Eres un delincuente. Te tiñas el pelo. Allá en Japón eso es delito. Básicamente. Casi. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ¿cómo puedes ser tan segura? Si los actos de la tienda son buenos o no, me siento que hay un problema más importante en la mano. ¿Hm? ¿Qué significasas? La cuestión de cómo cambian los corazones. Si realmente tienen esa habilidad, podría ser usado por más que extrañar confesiones. Es decir, que lo que parecen que los actos normales son realmente siendo perpetrados por estos métodos. ¿Sabes? Estás absolutamente correcta. Oh, por favor no te lo malentendos. Esto es todo puramente hypothetical. Es solo si las personas que pueden usar ese poder realmente existen. En cualquier manera, esto no puede ser ignorado. La existencia de los espacios de los espacios sería nada más un peligro a nuestras vidas. A ver, de nuevo, voy a defender el argumento de no conocemos todos los detalles de lo que hacemos realmente. Vamos a oídas. Y el gato es el que nos dice lo que tenemos que hacer y tampoco es muy fiable en sus instrucciones. Podríamos estarla liando parda sin querer o por lo menos tener esa posibilidad. Es una duda razonable. Es una duda razonable. ¿Crees que es de verdad? Puede decir lo que quiera. La justicia de todo es algo que podemos decidir por nosotros mismos. Oh, perdón. Tengo que tomar un leak. ¿Puedes esperar aquí? Tengo que volver. Oh, Dios mío. Voy a seguir, ¿vale? Oh, es tú. Oh, vaya. Estoy feliz de que te encontré. Quiero agradecerte a ti en persona. ¿Ves? Teníamos que hacer como las tías e ir al baño de dos en dos y estas cosas no pasarían. Para paraphrase a Hegel, la avanzación no puede ocurrir sin la tesis y la antithesis. Ah, ah, mis apologies. Lo que quiero decir es que nuestra discusión fue bastante significativa. Algunas personas alrededor de mí están tan felices de hablar sus mentes como tú antes. Adoles están interesados en usar a los jóvenes. ¿Qué tienen que ver los cojones con comer trigo? ¿Qué me estás contando? ¿De por qué los adultos de repente? No estábamos hablando de nada de eso. ¿Por qué siempre adultos para arriba, adultos para abajo? No recordaba estas frases. No huirían o lucharían hasta el final. ¿Hay novedades especiales? ¿Esto lo decía? Hombre, no es mentira. No me he enfrentado a la parca precisamente en momentos, pero vamos. Si lo decía, pues lo había olvidado, lo había borrado de mi mente. Como muchas cosas. ¿Lucharían hasta el final o yo qué sé? Oh, tú realmente eres intrigante. Yo supongo que te harías un parque de debate en el tema. Si está bien con ti, ¿podrías continuar compartiendo tus pensamientos conmigo? ¿Por qué te importa lo que te diga un mamarracho que ha estado en el público de forma aleatoria? Por mí guay me encantaría guau juego, guau. Ya ni siquiera intenta disimular. Pero sí, es un enlace social. ¿Sí o por supuesto que sí? ¿Sí o definitivamente sí? Guay. Por lo menos utilizamos la palabra guay. Hasta estrechamos la mano. Evidentemente. Parece que el detective Akechi se ha encariñado conmigo, guau. Pero ese apretón de manos es literalmente un pacto, un trato, digamos. ¿Sabe qué tienes que opinar al respecto? Pero sí, es definitivamente un comienzo de enlace social. Un apretón de manos técnicamente es un trato, un pacto. No puedo creer que has evaded la red de la policía hasta hoy. La única explicación lógica es que alguien en la policía ha hablado con el que se ha hecho. O, y escucha mi deducción. Todos nuestros crímenes los hacíamos en una realidad alternativa que no teníais ni idea de que existía. De esa forma hemos esquivado a la policía. ¿Qué te parece la tesis? La hipótesis. Una locura, ¿eh? A lo mejor también tiene que ver. Vamos, digo yo. ¿Con qué hippies? Efectivamente, paz y amor. No, tú eres yo. Tú has adquirido una nueva valla. Se va a ser la venta de la rebelión que rompa tus cadenas de captura. Demasiados enlaces y poco tiempo. Con la nación de la persona justa, he obtenido las ventas de la bendición que va a llevar a la libertad y un nuevo poder. Es verdad. Eres la arcana de la justicia. Son mis pantalones cortos. Míos, te digo, no tuyos. Ladrón de pantalones cortos. Esto no puede ser. Has desbloqueado el confidente de la justicia. No de pantalones cortos. Ya veremos. Mis pantalones cortos son mejores que los suyos. Que quede claro. A partir de ya. A fusionar personas, etcétera, etcétera. Ok. Mejor no. He tenido problemas con gente mandándome spam. Principalmente mi sima. Damos nuestra información del móvil demasiado fácil. Hazte de rogar un poco, protagonista. Madre mía. No puede ser tan fácil. Eres un poco demasiado facilón. Haz como que no te interesa al principio y luego ya aceptas. No de una. Si no, se puede. Eres un poco más fácil. Eres un poco más fácil. ¿Eres un poco más fácil? No puedo estar en esa atitud de alta y muy fuerte. Solo respirar en el mismo aire y me hace enfermo. Vamos. Vamos. Ea. Pues lo vamos a dejar aquí y mañana continuaremos con la historia. ¿Qué es cosa más aburrida? Ni siquiera encontramos un objetivo que valiera la pena. Ese cabrón de Akechi. Pensar en lo que ha dicho. Me hace que me suba por las paredes. Está claro que ha intentado echar por tierra todo nuestro trabajo. Y encima lo ha soltado en directo. Tampoco ha dicho tanta cosa. Y es un programa. A ver. En la vida real. Lo que diga el hippie este en un programa de tontuno de estos. Tiene la importancia que yo te diga. Lo que realmente nos debería importar es... Es que esté trabajando con la policía e investigándonos. Eso a lo mejor nos debería importar un poco más. No te lo tomes tan a pecho. Hemos salvado a gente y eso no nos lo quita nadie. Y no habría sucedido, no sé por las amenazas... Por las razones de los soldadores fantasma. De todas formas, la decoración que tiene el programa ese. ¿Qué clase de programa de entrevistas es eso? Como para tomártelo en serio. Y no habría sucedido, no sé por las razones de los soldadores fantasma. Yo mismo soy prueba de ello. Ay, pero qué bonito. Pero se ha equivocado... Pero se ha equivocado Akechi con lo que ha dicho. Creo que tenía algo de razón. ¿A qué viene eso ahora? ¿Tenemos derecho a hacerle eso a la gente solo por ser criminales? Piénsalo así. ¿Lo hace Batman? Si lo hace Batman no puede ser mala cosa. Piensa que eres Batman. Dilo. Soy Batman. Y ya está. Te convences de que puedes hacer lo que quieras. ¿No os parece egoísta? Por otra parte, la gente no sabe lo que quiere. La culpa la tiene la sociedad. El sistema es corrupto. Yo qué sé, busca la excusa que quieras. Somos los ladrones fantasman. Supongo que hay gente que no perdonará lo que le hicimos a Madarame. Aún así tengo claro de que fue absolutamente necesario. Y lo mismo con Kamosida. No habríamos podido hacer nada con métodos convencionales. Es cierto, pero... ¿Qué opinas, anime R? Estamos siendo egoístas... Pues estáis siendo egoístas de usar tanto mi nombre. Ya he dicho que la R era de Raruno. No tengo por qué explicarlo otra vez. No lo niego. Estamos ayudando. Akechi me saca de mis casillas. Se dice Fue Mishima, no ladrones fantasmas. Yo lo he dejado por imposible ya. Que sigamos preocupándonos por ese tema. Con lo largo que es el juego... Va a llevar para rato. Es imposible. Aceptarlo. Aceptar vuestra derrota. De vez en cuando hay que saber retirarse. Honorablemente. Y dejar de hacer el ridículo. Nunca jamás van a decir el nombre. Nunca. Akechi me saca de mis casillas. Estoy totalmente de acuerdo. Que lo digo en serio. Ok. Es posible que no nos quede otra que ceñirnos a nuestro concepto de pantalones cortos, no a la ley. Efectivamente, los pantalones cortos están por encima de la ley. Tú sí que sabes, cojones. Vamos a saltar una iglesia. No es más que suficiente. Y habiendo tomado la decisión de forma unánime, dudo que perdamos el norte. Bueno, unánime... Con... Entre comillas, unánime. Unánime es una palabra que ha perdido también el significado. Igual que justicia. Ya, tienes razón. Perdón por sacar el tema. Y no os preocupéis que no os voy a abandonar los razonos fantasma ni nada parecido. Te vas a enterar a Akechi. Llegará el día en el que sepas quién llevaba razón. Muy bien, dejemos el tema por ahora. Ese detective Akechi parece que tiene mucha influencia en la media. En ciertos programas solo. Sería peligroso estar tan cerca con él. Pero puede ser útil en algunas situaciones. No parecía un programa muy serio, yo que sé. Voy a cambiar de móvil. Te lo juro. Este va directo a la basura. Demasiadas conversaciones a la vez. Dios, qué rabia. ¿He oído lo que he dicho Akechi? ¿Para qué, chinopolleces? ¿Cómo se atreve a decir que los ladrones fantasma son delincuentes? Pues la palabra ladrones está en el nombre. O sea, no. La palabra misima es la que realmente está en el nombre, pero... Amisado de la web de aficionado de los fantasma. No puedo quedarme callado. ¿Estoy? Completamente... Estupefacto, vamos. No lo puedo creer. Voy a mostrarle a Akechi cómo se siente la gente de internet. Oh, no. Quéjate en internet. Seguro que eso tiene repercusión en la vida real. Es el problema con las cosas de internet. Luego en la vida real están un poco igual. Me voy a poner a cambiar la pregunta de la encuesta. Increíble. No sé cómo puede dormir Akechi por las noches. Tú le demostrarás que de verdad... Todas esas protestas por Twitter valen de algo. La justicia está al lado de los ladrones fantasma. No voy a decir pantalones cortos. No se lo merece. Sigue haciendo lo que sabéis hacer. ¿Por qué con toda la gente que hay se enfada a él? Es mi sima. Bueno, no me gusta lo que estoy ocurriendo. Voy a poner un comentario. Un comentario quejándome en Twitter. Soy un activista. Estoy cambiando el mundo. Pero Ea. Sí, mi sima. Tú haz lo tuyo. Pues eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Por hoy. Creo que lo vamos a dejar aquí. Demasiado argumento. Mi frágil mente no puede con tanto. Así que... Vamos a cortar aquí. Y mañana continuamos con más historia. Y puede o puede que no empecemos el siguiente palacio. Es evidente. Ya sabemos cómo van estas cosas. Hay historia y de repente... Uy, hay que ir a un palacio. Espero llegar hasta ese punto. Pero a veces la historia se alarga. Me gustaría llegar, pero ya veremos. El caso es que sabemos... Bueno, si ya nos lo dijo Sae. Si por qué estoy pensando en spoilers. Si Sae ya nos ha dicho quién es el objetivo incluso. Es evidente que viene un palacio. Siempre viene un palacio. Pero bueno. Hasta el próximo día. Y esa está la parte de guardada. Bueno. Se acabó. Me alargo siempre. Me estoy alargando un poquito más, pero bueno. Mejor. Así hasta ocurren cosas. Las guardemos otra vez. Nos vemos mañana. Se acabó por hoy. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.